Pues digamos que vamos a empezar o vamos a ver, bien, este tema que se llama proporcionalidad, ¿listo? Entonces las proporciones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces lo mismo de siempre, pues lápiz, papel, van anotando, van copiando, pero también van haciendo los ejercicios, sobre todo en la, pues ahorita más tardecito vamos a hacer varios ejercicios. Entonces es como para que estén atentos, ¿listo? Entonces, bueno, primera cosa, bueno, vamos a ver, primero, esto de la proporcionalidad. Entonces, ¿qué es una proporcionalidad o cuándo se establece una proporción? Si ustedes consultan la guía, entonces por allá la guía les dice una cosa que dice como que una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces, si a uno le dicen eso, pues uno queda como gringo porque uno dice, bueno, ¿y esa vaina qué significa? Entonces, pilas, vamos a, como a, digamos, a analizar eso pedacito por pedacito. Bueno, si ustedes recuerdan, o más bien se acuerdan qué era una razón, eso sí lo había dicho yo, una razón. En matemáticas, cuando yo hablo de razón o de razones, ¿qué estoy diciendo? No es lo mismo que en sociales, en matemáticas una razón, no sé si recuerdan, es un sinónimo, bien, es un sinónimo de división, ¿listo? Entonces, cuando yo digo una razón, estoy hablando de una división, ¿listo? Bien, ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta ahí? Entonces, dice por acá, dice en la guía, que una razón, bueno, primero, una razón es una división, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que la idea es que, digamos, la idea es que, digamos, analicemos lo siguiente. Recuerden que una división, pues también al mismo tiempo es un fraccionario, ¿cierto? Entonces, los fraccionarios nosotros los usamos para muchas cosas, ¿bien? Los vimos la clase pasada, los multiplicamos, los dividimos, todo, ¿listo? Pero, resulta que los fraccionarios se pueden utilizar para expresar comparaciones. ¿A qué me refiero? Digamos que, por ejemplo, supongamos que estuviéramos en el salón de clase y yo puedo decir, mire, de pronto, por cada cinco hombres que hay en el salón, hay ocho mujeres, ¿sí? Entonces, estarían en una relación de cinco a ocho o en una razón de cinco a ocho, ¿listo? Y se podría escribir así, cinco octavos, sabiendo que cinco hombres, pues, representan, o por cada cinco hombres hay ocho mujeres, según el ejemplo que acabo de poner, ¿listo? Entonces, cuando yo diga, tal cosa está en razón de otra, ¿sí? Entonces, estar en razón de tal, de uno a dos, quiere decir que por uno de los, por cada uno de algo, hay dos de los otros, ¿listo? Ahora, bueno, esta primera parte que estoy explicando no es, digamos, tan, digamos que no, pues, para lo que vamos a ver ahorita es como más bien para que entiendan de dónde viene todo, ¿sí? Pues, acá no vamos a hacer ejercicios o algo así, sino ya ahorita vamos a ver dónde se aplica esto, ¿listo? Pero entonces lo voy a explicar con el siguiente ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, ¿bien? La siguiente comparación, voy a comparar algo. Entonces, a ver, pues, yo lo explico siempre así para que quede un poquito más claro, y es, por ejemplo, supongamos que ustedes van a la tienda y compran un paquete de galletas, y en un paquete de galletas vienen cuatro galletas. Entonces, ¿cómo podrían escribir ustedes eso con un fraccionario? Ustedes podrían decir, en un paquete de galletas, o por cada paquete de galletas, vienen cuatro galletas. ¿Sí está claro? ¿Qué significa, entonces, ese un cuarto ahí? ¿Sí? Entonces, es lo mismo. ¿Bien? Es como otra forma de ver lo mismo. ¿Listo? Estamos haciendo una comparación. ¿Listo? Están en razón de uno a cuatro. ¿Bien? ¿Listo? Por cada paquete de galletas hay cuatro galletas, o vienen cuatro galletas. Ahora, ¿qué pasa? Que yo les podría decir, miren, resulta que en dos paquetes de galletas vienen ocho galletas. ¿Listo? Entonces, por cada dos paquetes de galletas, pues, obtengo o vienen ocho galletas. ¿Listo? También podría decir, ¿qué? Que por tres paquetes de galletas, ¿cuántas galletas vendrían? A ver, ¿quién me dice? ¿Vendrían doce galletas? Exacto. Entonces, vendrían doce. ¿Listo? ¿Se entiende por qué? Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora, miren que, no sé si se dan cuenta, cada una de estas, aparte, ¿cierto? Es una razón. Cada una de ellas es una razón. Esta es una razón, esta es una razón y esta es otra razón. O sea, son divisiones, son fracciones. ¿Listo? Todo lo que hemos visto. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé si se dan cuenta que entre ellas, ¿cierto? De esta a esta a esta, como que llevan cierto orden, ¿cierto? Esa es la proporcionalidad, ¿sí? Como en términos sencillos. Miren que es como que esta, si yo tengo una, si por cada paquete de galletas tengo cuatro galletas, entonces, ¿qué pasa? Al tener dos paquetes de galletas, pues obtengo ocho. Al tener tres, obtengo doce. ¿Listo? Entonces, como que hay una relación de proporcionalidad entre todas esas fracciones, entre todas esas razones. ¿Listo? Ahora, miren, por ejemplo, que si yo hago lo siguiente. Supongamos que yo digo, mire, resulta que en cuatro paquetes de galletas vienen, por ejemplo, y en galletas. ¿Qué pasó ahí? Ahí, no sé si se dan cuenta que ahí se perdió la proporción. Bueno, con ese último, digamos, ese último fraccionario, esa última razón, se me tiró la proporción que venía. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que quiero que se den cuenta es que la proporción viene como entre estos. ¿Cierto? La proporción viene como entre los primeros tres. Bien, pero la última se tira toda la proporción. ¿Sí estaba un poquito claro eso? Ahora, por allá en la guía les dicen como que si usted quiere probar, que si usted quiere probar que dos razones, ¿cierto? Son proporcionales, ¿sí? Que son proporcionales. Bien, usted puede hacer lo siguiente. ¿Listo? Esto, repito, no es tanto para que ustedes lo hagan. O sea, que toque de pronto hacerlo a toda hora, ¿no? Sino es más bien como para que entiendan de dónde vienen las cosas. Lo que vamos a hacer ahorita más tarde. ¿Listo? Entonces, a ver, lo que vamos a hacer ahorita es una regla de tres. Es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, la regla de tres viene de toda esta carreta. ¿Listo? Entonces, la estamos como comprobando. Ahora, ¿qué dice la guía? Que una proporción es una igualdad de dos razones. Entonces, las dos razones ya sabemos que es una razón. Entonces, quiere decir un fraccionario, ¿cierto? O sea, coger dos fraccionarios de estos e igualarlos. ¿Listo? Igualarlos porque dice la igualdad. Entonces, verifiquemos eso. ¿Cómo así? No entiendo. Entonces, a ver, hagámoslo acá otra vez. O hagámoslo acá más bien, así. Supongamos que ustedes cogen dos de estos. Sí, lo que vamos a comprobar es si sí hay como una proporción entre estos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cogemos un cuarto. ¿Cierto? Y, por ejemplo, dos octavos. Y los igualamos. ¿Listo? Así como está acá. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que dice en la guía que se hace? Que dice uno es a cuatro. Esto se lee así. Uno es a cuatro como dos es a ocho. ¿Sí? Se supone que esa es la proporción que estamos diciendo que hay. ¿Listo? Vamos a verificar si eso es cierto. ¿Cómo se verifica si eso es cierto? Entonces, para verificar si eso es cierto, ¿listo? Ustedes van a multiplicar, ¿cierto? Este por este. ¿Listo? Y eso les tiene que dar lo mismo que multiplicar este por este. Si eso se cumple es porque sí son proporcionales. ¿Listo? Entonces, miremos. ¿Uno por ocho cuánto es? ¿Uno por ocho? Ocho. ¿Cierto? ¿Será que eso es igual a tener cuatro por dos? Cuatro por dos. Ocho. Entonces, sí. Sí son proporcionales. ¿Listo? Porque nos dio igual. Sí, es solamente para verificar si sí hay proporcionalidad. En este caso sí la hay, porque yo ya sabía de todas formas que entre estos tres va a haber proporcionalidad. Es decir, si ustedes hacen lo mismo que yo acabo de hacer entre un cuarto y tres doceavos, va a pasar igual. O dos octavos con tres doceavos también les va a dar que son proporcionales. Ahora, nosotros ya sabemos que esta se tira la proporcionalidad. Esta última. Vamos a verificar si eso es cierto. Se supone que entonces no me puede dar así la igualdad. Me tiene que dar como cosas diferentes. Vamos a verificarlo. ¿Listo? Entonces pueden usar el que ustedes quieran. ¿Listo? Digamos que, bueno, podemos poner ahora, por ejemplo, acá. Acá pongamos el cuatro sobre cien. ¿Cierto? Y en el otro, pues pueden usar cualquiera de los que tienen. ¿Listo? Por ejemplo, usemos el dos octavos acá. ¿Listo? A ver. Estoy cogiendo cualquiera de las dos. Entonces estoy cogiendo ahora esta. ¿Cierto? Y esta. Yo ya sé que esta se tira todo. Vamos a verificar. ¿Listo? Entonces seguramente no me va a dar. Pero miremos. Dos por cien. ¿Cuánto es? Dos por cien. Es doscientos. Y eso tiene que ser igual a esto. Ocho por cuatro. Pero ocho por cuatro no da doscientos. ¿Cierto? Da treinta y dos. Quiere decir que esto no sirve. Esto no es proporcional. Porque dos octavos no es proporcional a cuatro céntimos. ¿Cierto? Es decir, dos no es a ocho como cuatro es a cien. ¿Sí? Eso no se cumple. ¿Sí? No se cumple eso. Que dos es a ocho como cuatro es a cien. No es falso. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí no hay proporcionalidad. ¿Listo? Porque ya sabemos que sí se tiraba todo. ¿Bien? Bueno. O más bien va a ser esto. Ahora. Ahora. ¿Qué quería mostrarles entonces? En la que teníamos. En la primera que hicimos. Esas dos que yo tengo acá. ¿Cierto? Yo sé que esas dos sí son proporcionales. ¿Se acuerdan? Esa uno por ocho me da lo mismo que cuatro por dos. O sea, esa está bien. ¿Listo? Ahora. Por ejemplo, si yo digo. Yo sé que ese cuatro, ese cien abajo está mal. ¿Qué número tendría que haber acá? ¿Sí? Para que me hubiese dado bien. O sea, para que sí fuera proporcional. ¿Sí? O sea, si yo digo uno es a cuatro como cuatro es a quién. O poniéndolo con el ejemplo de las galletas. Si yo digo un paquete de galletas tiene cuatro galletas. ¿Cierto? Dos paquetes tienen ocho. Tres paquetes tienen doce. ¿Cuántos paquetes debería tener? Para que siga. O sea, en vez de ese cien rojo que está ahí, que está mal. ¿Cierto? ¿Qué número debería ir abajo? ¿Sí? ¿Qué proporción ahí? ¿Qué número debería ir ahí? Para que se cumpla. Que si yo multiplico este por este, me da lo mismo que este por este. Ana, Ana Ligia, ¿me estás pidiendo la palabra? Sí, Rosner, muy bien. Ajá. Ana Ligia, tienes alzada la mano. Entonces, si vas a hablar, te escucho. Mientras tanto, yo anotando acá. Ana Ligia, ¿me estás pidiendo la palabra? Bueno, entonces, acá. Sí, como decía el compañero, entonces sería dieciséis. ¿Se entiende? Porque uno por dieciséis me da lo mismo que cuatro por cuatro. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente lo que vamos a hacer ahorita es esto. Realmente una regla de tres, una regla de tres es cuando yo tengo un problema así. Es un problema de proporcionalidad donde me falta un valor. ¿Listo? Entonces, así como ahí faltaba el dieciséis, pues en otros ejemplos va a faltar un número. Entonces, ¿por qué se llama regla de tres? Porque nos dan tres datos, ¿cierto? Nos dan tres valores. Y, o sea, en realidad son cuatro números, ¿cierto? No tiene nada que ver con el que sea cuatro ahí. O sea, el número cuatro, cuatro no. Si no, hay coincidencia. Pero son cuatro valores, ¿cierto? Y me falta uno. O sea, tengo tres y me falta el otro. Por eso se llama regla de tres. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace un problema de esos? O cómo se hace un problema de esos. Entonces, lo vamos a hacer con toda la calma del mundo. Y me van diciendo si se entienden. ¿Listo? Entonces, pilas acá, por favor. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto se llama una regla de tres directa. ¿Listo? Entonces, a ver. Normalmente, en una regla de tres, ustedes van a tener una relación entre dos cosas. ¿Listo? Pilas con eso. ¿A qué me refiero? Supongamos que una regla de tres puede ser como, bueno. Por ejemplo, yo me gano por un día de trabajo, ¿cierto? Me gano 20 pesos. ¿Listo? Entonces, si trabajo, no sé, ocho días, ¿cuántos pesos me gano? ¿Sí? Entonces, ahí yo que estoy relacionando. Los días de trabajo con los pesos que me pagan. ¿Sí? O con el dinero. ¿Vale? Pilas ahí. O, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, tengo en dos cubetas de huevos, ¿cierto? En dos cubetas de huevos vienen 40 huevos, ¿sí? Entonces, si ahora tengo siete cubetas de huevos, entonces, ¿cuántos huevos voy a tener? No sé si queda claro. O sea, todavía no nos vamos a meter con lo matemático, pero quiero que entiendan. Es como la lógica de los ejercicios, que ya lo vamos a hacer, obviamente. Pero es como, tengo tanto de esta cosa y con eso tengo tanto de esta otra. ¿Sí? Es decir, si tengo tantas cubetas de huevos, tengo tantos huevos. O si tengo, no sé, en un car... Tengo tantos carros. En dos carros me caben tantas personas. Entonces, me caben nueve personas. Si ahora tengo cinco carros, ¿cuántas personas voy a llevar? ¿Sí? Entonces, como tengo tanto de esto y con esto obtengo de lo otro. Ahora, si tengo más de esto, entonces, ¿cuánto me queda de lo otro? ¿Sí? Ah, bueno, un momentico. Ana Ligia, te está molestando. Sí, pues, si trata de desconectarlo y miras a ver si te vuelve a servir. O si no me escribes y yo estoy pendiente. ¿Me querías decir algo de pronto de lo anterior o no sé? Es que... Si quieres, escríbeme. No sé. Si te está molestando el micrófono, pues, escríbeme. Bueno, mientras escribes, entonces, voy a ir yo escribiendo también una cosa acá. A ver. Vamos a suponer lo siguiente. Imaginemos este ejemplo. ¿Listo? Que, bueno, ahorita vamos a hacer un problema parecido, pero es para que quede clara una cosa. Digamos que yo tengo galones de gasolina y kilómetros. Por ejemplo. ¿Cómo así? Digamos que tengo un ejemplo. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso, profe? Pues, es un ejemplo que estoy poniendo. Pero, por ejemplo, que una moto, ¿sí? No sé. Yo me compré una moto. Resulta que me compré una moto. Y la moto, digamos, con tres galones de gasolina. A ver, los que saben de motos. Con tres galones de gasolina, ¿cuánto me puede andar una moto más o menos? ¿Cuántos kilómetros? Para no ir a decir una burrada. ¿Alguien sabe de pronto? ¿De los que andan en moto? Como unos 120 kilómetros. ¿Por ahí? Listo. Entonces, eso. Entonces, pilas. Alguien, miren, miren que esa primera relación, alguien me la tiene que decir. ¿Sí? O es el ejemplo que me va a poner el profesor, o es el ejemplo que me va a poner el ícris. ¿Sí? Entonces, alguien me dice, mire. Resulta que en esta moto que yo compré, con tres galones de gasolina, yo ando 120 kilómetros. ¿Listo? Ahora, la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser el ejercicio? ¿Cuál va a ser la pregunta? Que le digan a uno, mire. Entonces, si usted, por ejemplo, si usted le mete, no sé, siete galones a la moto, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros le va a andar la moto? ¿Listo? Entonces, miren varias cositas. Miren varias cositas. ¿El tres dónde va? El tres se pone debajo de... Yo, miren que, no sé si se dan cuenta que yo hago como dos columnas, ¿sí? O sea, hago la que es de galones de gasolina y debajo pongo lo que sea galones de gasolina y hago la que es de kilómetros y debajo pongo lo que es de kilómetros. ¿Por qué el 120 no va, por ejemplo, acá donde yo puse el 7? ¿Por qué el 120, este 120 no va acá? Pues porque son 120 kilómetros. Si yo lo pongo acá, sería como si estuviera diciendo 120 galones de gasolina y eso no es así. ¿Listo? Ahora, ¿por qué el 7 va acá? Pues porque son 7 galones de gasolina. Entonces, tiene que ir debajo de la columna de galones. Pilas con todo esto que estoy diciendo porque ahorita lo vamos a usar y pues a ustedes ya les toca solitos. Entonces, quiero que me entiendan de dónde sale cada cosa por más obvia que parezca ahorita, ¿vale? Ahora, pilas con una cosa muy importante. ¿Por qué el 120 yo no lo escribí, por ejemplo, acá? Miren que son como renglones. Entonces, ¿qué va a pasar? El 3 tiene que ir al frente del 120. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo precisamente es que 3 galones hace que la moto me dan de 120 kilómetros. ¿Listo? Entonces, la pregunta que yo quiero saber es quién va al frente del 7. Es decir, con 7 galones de gasolina, ¿yo cuántos kilómetros puedo andar? ¿Hasta ahí está claro? Hasta ese pedacito, antes de seguir para no confundirlos. Pero hasta ahí está claro cómo montar esos datos ahí. Miren que es como una tablita, como hacer una tabla. ¿Sí? Ahora, ¿qué cuánto da? Pues ya lo vamos a hacer. O, bueno, ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Ahora, pilas con una cosa. Resulta que yo necesito saber qué número va acá. La vez pasada yo les ponía como un cuadrito y lo llenábamos. ¿Se acuerdan? Yo les decía, bueno, llenemos este cuadrito. Eso ya no lo vamos a seguir haciendo así. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo ahí en ese cuadrito tengo que poner, no sé qué poner, no sé qué poner. Entonces, pilas acá no se vayan a confundir. Bien, cuando yo no sé qué poner ahí, ¿cierto? Para no dejar eso en blanco, pues yo pongo una letra. ¿Sí? Lo más normal es poner X. ¿Listo? X. Bien, la letra X. Bien, ¿qué quiere decir X? Pues que no, que no sé qué número hay. Yo sé que tres galones me da 120 kilómetros. O me permite que la moto ande 120 kilómetros. Ahora, si tengo siete galones, pues no sé cuánto, cuánto, cuánto kilómetros ande la moto. Supongamos que todavía no sé. ¿Listo? Bien. Bueno. Voy a hacer la siguiente también, la siguiente aclaración. Alguien me podría decir ya mismo cuánto, cuánto da, cuántos galones salen porque hace la cuenta, digamos, fácil. Me dice, incluso me pueden decir, mire, si tres galones son, corre 120 kilómetros, quiere decir que cada galón me alcanza para tantos kilómetros. Yo multiplico por siete y me da muy fácil. ¿Listo? Sí. Bien. O sea, bien. Sí. Pero nos toca ver el procedimiento por regla de tres. ¿Por qué? Porque a veces en el ICFES les preguntan ese procedimiento. Entonces, que el profe, que yo eso lo saqué más rápido. Por otro lado, que sí, pues listo. O sea, bien. O sea, en serio, bien. O sea, en el ICFES les sirve porque lo pueden hacer por tiempo. O sea, les rinde si lo hacen más rápido. ¿Sí? Pero yo lo voy a explicar como por el procedimiento de regla de tres, haciendo toda la tablita, haciendo todo. Porque a veces en el ICFES les preguntan eso. Entonces, son como dos caminos. ¿Listo? Son como dos caminos. Entonces, les recomiendo que manejen los dos caminos. Tanto si lo hacen muy, muy rápido por otro lado, como por el que yo les voy a explicar. ¿Listo? Obviamente, pues yo acá lo hago despacio y lo hago lento, pues porque les estoy explicando. Pero pues obviamente uno ya haciéndolo, así sea por este lado, pues si lo hace solo, pues lo hace mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Pues porque vamos a ver esto y a veces dicen, no, pero eso es mucha vaina para hacer un ejercicio que yo ya sabía desde el principio. Sí, pero en el ICFES a veces les preguntan esto. No la respuesta, sino el procedimiento. ¿Listo? Entonces, tiene que también manejarlo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Pilas acá. Cuando uno tiene la tablita montada, o sea, esa tablita así como yo la tengo acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer o qué es lo que se hace? Entonces, normalmente uno tiene dos columnas con dos cosas, ¿cierto? En este caso son los galones de gasolina y la gasolina. ¿Cómo se resuelve la regla de tres? Entonces, la regla de tres se resuelve de la siguiente forma. Nosotros vamos a hallar el valor de X. Lo que nos interesa hallar es el valor de X. Porque X es cuántos kilómetros se gasta con siete galones de gasolina. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Pues la X no la echa en cabeza. X es lo que vamos a buscar. Entonces, X es igual a... ¿A qué? Entonces, acá, Pilas, lo que se hace es multiplicar, ¿cierto? Multiplicar, ¿bien? En diagonal. ¿Listo? Multiplicar en diagonal, ¿listo? Y dividir entre el número que quedó sobrando. Profe, ¿cómo así que multiplicar en diagonal? No entendí. ¿Cómo o qué es multiplicar en...? A ver, primero, ¿qué es una diagonal? Entonces, diagonal es así, ¿cierto? O así. ¿Bien? Es decir, no de frente, sino multiplican como si como cruzado, pues. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Digamos que ustedes tienen lo siguiente. Tienen lo siguiente. En esta tablita, ¿cierto? Ustedes tienen dos diagonales. Es decir, o multiplican 3 con X, ¿cierto? Así, diagonal. O multiplican 7 con 120. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que 7... Que 3 con X no se puede hacer. Ustedes no me pueden multiplicar 3 con X. Entonces, les toca multiplicar, ¿cierto? ¿Bien? ¿Qué? Pues, 7 con 120. ¿Listo? Entonces, van a multiplicar 7 con 120. ¿Listo? Esa diagonal es la única que pueden hacer. ¿Bien? Y lo que me dé, eso me va a tener que dar un número. 7 por 120 me tiene que dar un número. Ese número lo voy a dividir entre el que me quedó sobrando. Es decir, ¿quién me quedó sobrando de la tabla? ¿De la tabla? Pues la X no, porque la X es la que estamos buscando. Y 7 con 120 ya los quemé. ¿Listo? ¿Quién me quedó sobrando? ¿O quién me quedó faltando? El 3. Entonces, la operación es... Miren que es una multiplicación y después una división. ¿Qué multiplicas? Multiplican en diagonal la diagonal que se pueda. Si la X estuviera donde está el 7, pues esa diagonal ya no se puede y toca usar la otra. ¿Listo? Entonces, la que se pueda. ¿Listo? 7 por 120 es la única que se puede. Y se divide entre el que quedó sobrando. ¿Sí? Eso, ¿cómo se lo ponen a veces en el ICPS? Entonces, así. Pues hacen todo el procedimiento. 7 multiplicado, ¿cierto? Por 120. ¿Bien? Y dividido. Dividido entre el número que quedó sobrando. ¿Listo? Vuelve y juega. Entonces, ¿cuánto es 7 por 120? Primero hacemos lo de arriba. Lo estoy haciendo paso a paso. Obviamente, después uno se puede ahorrar muchas cosas. Pero por empezando, pues hágamelo paso a paso. ¿Cuánto es 7 por 120? Entonces, 7 por 0, 0. ¿Sí o no? 7 por 2, 14. 4 y llevo 1. 7 por 1, 7. Y una que llevaba 8. ¿Sí o no? Bien. Y eso lo voy a dividir entre 3. Y entonces, ¿cuánto es 840 dividido entre 3? Entonces, profe, no sé. Pues hagamos la división rápidamente. Se supone que ustedes han estado practicando, ¿cierto? La división y entonces ya no hay lío. Entonces, 840, ¿cierto? Dividido entre 3. Entonces, una cifra acá, ¿cierto? 3 en 8, pues solamente cabe dos veces, ¿cierto? 2 por 3, 6. A 8, 2. Bajo la siguiente cifra, que es el 4. ¿Listo? Y 3 en 24 está, ¿cuántas veces? 8. ¿Sí o no? Cerrado. Porque 8 por 3 da 24. A 24, 0. Bajo la última cifra, porque no se les puede olvidar. Y esa marca el 0 acá. O ese 0 que sobra lo puedo poner de una vez al final. ¿Listo? Y entonces, 280. ¿Qué quiere decir eso? Que 840 dividido entre 3, 280. Profe, que eso yo lo había hecho más rápido. Por otro lado, haciendo... Sí, ya que sí. O sea, sí, yo sé. ¿Listo? Pero necesito que también aprendan a hacer este procedimiento. Porque primero, bueno, este ejercicio está muy sencillo, ¿cierto? Entonces, de pronto lo pueden... Habrá otro en que de pronto no sale tan fácil la cuenta por otro lado, sino toca hacerlo por acá. Entonces, les recomiendo que lo aprendan a hacer también por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se monta la tabla, ¿cierto? Se ponen los datos. Bien, bien. Que es como lo más difícil para mí. O sea, poner el 3 ahí, el 7, el 120 y la X. Como saber dónde va cada uno. Y ya después es hacer una multiplicación y una división. Se multiplica en diagonal y se divide entre el que quedó sobrado. ¿Listo? A ver, hagamos un ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, a ver, vamos a hacer este ejemplo. Miren este ejemplo. Todos lo alcanzan a leer ahí. Entonces, ¿qué dice? Dice... A ver, dice, José trabaja, ¿cierto? José trabaja, bien, los sábados cortando el césped a sus vecinos. Sabiendo que trabaja todos los sábados las mismas horas y por cada seis días cobra 150, ¿cuánto cobra José por 15 días de trabajo? A ver, echen la cabeza y lo hacemos entre todos ya. Pero, a ver, un minuto para que lo piensen. Traten de hacerlo con la regla de tres. Es decir, haciendo la tablita, montando la tablita. ¿Listo? Traten de hacerlo con la entonces a ver lo va a hacer yo acá y me dicen si se entiende creo que ya todos tienen un tiempo de leer el problema, ¿cierto? entonces a ver, pues uno lo que hace es una tablita generalmente en los libros de matemática sale como una tablita ¿cómo así que una tablita, profe? entonces así a ver la va a montar y ustedes me dicen si me entiende entonces dice por acá a ver algo así bueno, dice algo así como que ¿cuáles son las dos cosas que están relacionando acá? porque ya no van a ser galones de gasolina y kilómetros, ¿cierto? sino son otras dos cosas normalmente yo hago la tablita así y le pongo los nombres y todo como para que quede muy claro pero pues ya después uno con el tiempo relaciona son las dos cosas y ya, ¿listo? incluso a veces hace uno la tabla ya mentalmente, entonces bueno dice José trabaja los sábados, bueno eso como que no importa mucho, dice es como que bueno lo importante es cuando dice por cada seis días cobra 150 pongámosle que son 150 pesos no sé y entonces ¿cuánto cuánto cobra José por 15 días? entonces miren que las dos cosas que están relacionando ahí son como los días ¿cierto? los días que él trabaja ¿bien? y ¿qué otra cosa? como el dinero como la paga ¿cierto? como el dinero pues lo voy a poner yo ¿listo? entonces ¿qué está diciendo? que seis días entonces seis ¿dónde va? pues el seis tiene que ir donde yo puse los días ¿cierto? seis días ¿cuánta plata le da? entonces seis días dinero significa 150 pilas con esos detalles el 150 va debajo del dinero y el seis va debajo de los días pero los dos van en el mismo o sea van al frente uno del otro ¿por qué por ejemplo el 150 no lo pongo abajo? o el seis abajo o bueno lo más importante es ¿por qué van al mismo nivel los dos? ¿por qué es importante que los dos vayan al mismo nivel? porque precisamente lo que estoy diciendo es que seis días de trabajo me hacen obtener 150 pesos o 150 pues de dinero ¿listo? ¿bien? bueno y lo otro es ubicar hay otro número se llama recuerden se llama regla de tres porque ustedes siempre les van a dar tres valores ¿listo? les tienen que dar tres valores entonces pues acá o sea tres datos y a ustedes les falta hallar el último o sea el cuarto entonces ya cogimos este y este tiene que haber otro número mírenlo acá entonces dice ¿cuánto cobra José por 15 qué? días entonces el 15 ¿dónde irá? pues el 15 irá acá ¿listo? ahí ¿vale? ¿listo? ¿y quién va acá? pues el que no conozco o sea la letra X ¿listo? bueno espero que eso esté claro si no pues me dicen profe no entendí esta partecita o bueno más bien les pregunto hasta ahí esa partecita está clara eso para mí es como lo más difícil montar la tabla ¿sí? es decir hacer esa tabla ¿listo? saber dónde va el 6 dónde va el 150 dónde va el 15 y dónde va la X ¿por qué? porque lo otro porque lo otro es multiplicar y dividir ¿sí? entonces bueno no sé cómo van a si hasta ahí si se están teniendo hasta ahí hasta ese pedacito ya de cómo hacerlo de que se multiplica en diagonal y eso ya lo vamos a hacer pero montar la tabla es decir que es generalmente lo más difícil sacar los datos del problema ¿les quedó claro? ¿o alguien está perdido ahí? ¿sí? o sea coger este texto ¿cierto? y poder sacar esa tabla ¿todos entendieron por qué puse el 6 donde lo puse el 150 donde lo puse etcétera etcétera o alguien no o alguien está perdido no sé voy a poner un poquito más grande para que se bueno entonces si todo está claro yo si nadie habla o bueno no dicen nada yo asumo que está claro entonces sí a ver acá entonces van a multiplicar en diagonal ¿listo? van a multiplicar en diagonal y van a dividir entre el número que quedó sobrando esa es como la segunda parte de lo que toca hacer entonces ¿cómo así que multiplicar en diagonal? pues tienen que multiplicar ¿cierto? no puedes multiplicar 6 con X entonces solamente puedes multiplicar 15 por 150 ¿cierto? esa diagonal ¿vale? entonces la regla de 3 dice que yo cojo X ¿listo? ¿cierto? multiplico en diagonal entonces 15 multiplicado por 150 y lo que me dé lo voy a dividir entre el número que quedó sobrando ¿listo? ¿cuál es el número que quedó sobrando? el 6 entonces por eso ahí pongo el 6 ¿listo? bien ahora ¿cuánto da esto? pues sencillamente multiplicamos arriba y dividimos entre abajo ¿cierto? ¿cuánto da 15 por 15? entonces pues bueno hagámoslo rápidamente a ver 15 por 15 yo sé que ya repasaron multiplicaciones ¿cierto? entonces rápidamente 5 por 5 25 llevo 2 ¿cierto? 5 por 1 5 y 2 7 ¿listo? la otra sería que no pueden escribir y sería 1 por 5 y 1 por 1 ¿cierto? suman 5 7 y 5 me da 12 ¿cierto? llevo 1 y acá me da 2 ¿listo? pero pilas no era no era 15 por 15 era 15 por 150 ¿listo? entonces recuerden que ¿por qué lo hice así? porque cuando yo multiplique por 0 ese 0 lo único que va a hacer es que se va a poner al final ¿listo? entonces yo puedo multiplicar 15 por 15 y ponerle el 0 a lo último ¿cierto? porque es 15 por 150 es decir acá la respuesta sería 2250 ¿qué profe? que yo no me confundo con ese 0 entonces háganlo a la antigua ¿sí? o sea pues multipliquen 5 por 0 5 por 5 1 por 0 1 por 5 1 por 5 y les va a dar exactamente igual ¿listo? y lo dividen entre 6 ¿listo? entonces ¿cuánto da eso dividido entre 6? entonces dividan rápidamente ¿cierto? todo esto en la primera clase ya lo habíamos repasado ¿vale? entonces dividen esto entre 6 ¿cierto? 22 en 6 ¿cuántas veces está? solamente 6 por 4 24 se pasa entonces 6 por 3 18 a 22 4 ¿cierto? bajo la siguiente cifra que es el 5 6 en 45 ¿cuántas veces está? 7 por 6 42 a 45 3 y bajo la última cifra que es el 0 y entonces 6 en 30 ¿cuántas veces está? 5 veces porque 6 por 5 30 a 6 por 5 30 a 30 0 y entonces la respuesta es 375 quiere decir quiere decir que si yo divido 2250 entre 6 ¿qué me da? 2 375 ¿listo? filas con eso ahora tienen que interpretar la respuesta tienen que interpretar la respuesta que les está dando ¿cómo así? que ustedes me están ¿qué es ese 375? ¿qué quiere decir? que x sea igual a 375 ¿qué? ¿para qué me sirve eso? ¿qué tiene que ver eso? ¿qué quiere decir eso? pues lo que me quiere decir es que en el ejemplo que yo tenía ¿cierto? en el ejemplo que yo tenía si si José por 6 días de trabajo cobra 150 pesos si él trabaja 15 días lo que tiene que cobrar sería 375 pesos ¿si está claro esa parte? ahora ¿dónde iría ese 375? pues sería el número que va acá o sea ya no pongo la x sino ese sería el número que va acá ¿listo? 375 ¿listo? ahora quiero que analicemos lo siguiente solamente como para repasar lo de la tabla ¿sí? voy a borrar esto ya todo bueno esto espero que ya lo hayan copiado o bueno lo puedo borrar ahora ¿qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que o bueno ¿qué es lo que les quería mostrar? ¿qué hubiera pasado si yo les digo lo siguiente? pilas no sé si me si me entienden lo que voy a poner acá yo les hubiera podido preguntar a ustedes mire José se gana por 6 días de trabajo se gana 150 pesos resulta que él trabajó 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 y al final al final cuando él se retiró le pagaron 375 pesos ¿listo? entonces José quiere saber cuántos días alcanzó a trabajar él no se acuerda cuántos días trabajó sólo sabe que le pagaron 375 pesos y él quiere saber cuántos días trabajó en total ¿sí? entonces miren que obviamente acá ya sabemos la respuesta porque pues va a ser el mismo 15 pero lo que quiero que vean es lo siguiente si ustedes hacen esto lo que van a hacer es como el mismo problema pero visto desde otra forma ahora ¿cómo se solucionaría ese problema por regla de 3? pues ustedes van a plantear la tabla y les va a quedar así como la puse ahí ahora ¿cierto? es decir 6 días me da 150 pesos ahora tengo 375 pesos pero el 375 no puede ir debajo del 6 no porque no son 375 días ¿sí? va debajo del dinero ¿sí? entonces ¿qué pasa? ahora la x está al otro lado ¿listo? ¿para qué hago eso? pues para que se den cuenta que en este caso no se va ¿cómo se va a solucionar? o sea si ustedes quisieran solucionar esto ¿cómo lo harían? entonces ustedes dirían multiplico en diagonal pero yo no puedo multiplicar x con 150 la única que me queda la única diagonal es esta 6 por 375 ¿listo? entonces ¿cómo sería la regla de 3 ahí? ustedes tendrían que decir que x ¿cierto? x es igual ¿a qué? a 6 multiplicado ¿cierto? por 375 multiplicado ¿bien? y eso ¿eso qué? dividido entre el que quedó sobrando que sería 150 ¿listo? seguramente entonces si ustedes multiplican 6 por 375 y lo dividen entre 150 les va a dar obviamente el mismo 15 que estamos haciendo ahorita ¿listo? pues porque ya sabemos que 375 sería el resultado de pagar 15 días de trabajo ¿listo? entonces bueno digamos que espero que hasta ahí esté claro ¿listo? ahora pues hagamos más ejemplos hagamos más ejemplos ¿listo? entonces a ver rápidamente podemos hacer el siguiente ejemplo ah bueno voy a hacer este y ustedes ya ahorita hacen uno que está en la guía que ustedes tienen o bueno echenle cabeza a este y ya lo hago yo echenle cabeza un momentico a este pilas porque se tiene varias cascaritas o bueno lean muy bien la pregunta esa está en la guía ¿sí? 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 pilas acá porque de pronto acá hay convulsión en una cosita. Dice, a ver, en una fiesta hay doce hombres, ¿listo? Si la razón entre mujeres y hombres que hay en la fiesta es de dos a tres, eso generalmente los confunde. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando dice que, digamos, la razón entre mujeres y hombres que hay en la fiesta es de dos a tres? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la razón entre mujeres y hombres que hay en la fiesta pues quiere decir que por cada tantos de estos hay tantos de los otros, ¿sí? Es decir, en este caso, por cada tantas mujeres hay tantos hombres, o al revés, por cada tantos hombres hay tantas mujeres. La pregunta es ¿cuál va con cuál? ¿sí? Es decir, dice de dos a tres, ¿sí? Es como cuando decíamos la razón entre paquetes de galletas y galletas es de uno a cuatro, es decir, por cada paquete de galletas hay cuatro galletas, ¿listo? La pregunta acá es, ¿por cada dos hombres hay tres mujeres o por cada tres mujeres hay dos hombres? ¿Sí? Porque es diferente, eso me cambia todo, eso cambia todo, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá sería pilas. Por cada dos, ¿qué? Por cada dos mujeres van a haber tres hombres. ¿Por qué yo sé que el dos le pertenece a mujeres y no a los hombres? Es decir, porque yo sé que no es por cada dos hombres hay tres mujeres, ¿sí? Sencillamente por la sencilla razón de que en el texto primero está escrito mujeres y después hombres, ¿sí? Entonces, como dice primero, primero dice mujeres y después dice hombres, yo sé que el dos que está escrito de primeras es para mujeres y el tres que está escrito de segundas es para hombres y no al revés, porque si fuera al revés da diferente el ejercicio, ¿listo? Entonces, pilas con eso. Las mujeres son dos, los hombres son tres, ¿listo? Ahora, si eso está claro, pues ya es solamente lo que falta es montar la tablita, ¿listo? ¿Cómo así? Pues montar la tablita de la siguiente forma, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? La tablita, pues es sencillamente ponerla de la siguiente manera. A ver, ¿qué cosas están relacionando ustedes acá? ¿Qué cosas están relacionando? Entonces, si ustedes se dan cuenta, están relacionando lo siguiente. Acá ya, obviamente, ya no son galones de gasolina, ni kilómetros, ni son lo de días que le pagan a José y dinero, ¿no? ¿Cierto? Sino ahora es hombres, ¿cierto? Hombres y lo otro son mujeres. ¿Listo? Hombres y mujeres. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué relación me están dando? La primera relación que me están dando es de dos a tres, que por cada dos de los unos hay tres de los otros. Ahora, según lo que acabamos de decir, las mujeres, ¿cierto? Las mujeres van con un dos, ¿cierto? Entonces, las mujeres llevan el dos y los hombres llevan el tres, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que por cada tres hombres hay dos mujeres, ¿listo? Por cada tres hombres hay dos mujeres o por cada dos mujeres hay tres hombres. Entonces, el tres va debajo de hombres y el dos va debajo de mujeres, pero es muy importante tener en cuenta que el dos va al frente del tres porque son, digamos, es la relación, ¿listo? Que tres de estos me da dos de los otros o dos de estos me da tres de estos, ¿listo? O sea, el tres y el dos, como están relacionados, van en el mismo renglón, ¿listo? Pero cada uno debajo de lo que le corresponde. El tres de hombres y el dos de mujeres. Ahora, ¿cuál será el otro número? Recuerden que para que la regla de tres se cumpla me toca agregar otro número. Estos son tres números. El otro número, pues, es el doce, donde dice en una fiesta hay doce hombres, ¿listo? Entonces, solamente nos falta poner el doce y ya acabamos. O bueno, acabamos la tabla. El doce, ¿dónde irá? Pues tiene que ir debajo del tres porque dice doce hombres, no dice doce mujeres, ¿listo? Si ustedes se fijan, yo lo que voy a averiguar es, lo que estoy averiguando con esta tabla es, hay tres hombres, por cada tres hombres en la fiesta hay dos mujeres, ¿sí? Yo puedo hacer como esa relación. Por cada tres hombres que haya en la fiesta, ustedes van a contar dos mujeres. Si en total hay doce hombres, entonces la pregunta ahorita es, ¿cuántas mujeres van a haber? Lo que vamos a buscar es eso, ¿cuántas mujeres hay? ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Pues, acá va la X, ¿cierto? Ya para solucionar esto, pues, ya creo que eso ya está claro, o espero que esté claro, pues, van a multiplicar en diagonal y van a dividir entre el que queda sobrando. Entonces, la única diagonal que se puede hacer acá es esta, doce por dos, ¿listo? Entonces, vamos a multiplicar. X es igual a doce, ¿cierto? Multiplicado por dos, ¿bien? Y dividido entre el que quedó sobrando, que es tres. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Doce por dos, veinticuatro, ¿cierto? Y me quedaría veinticuatro dividido entre tres. Pero resulta que veinticuatro dividido entre tres, ¿cuánto da? Pues, veinticuatro dividido entre tres me da ocho. ¿Por qué ocho? Porque ocho por tres, veinticuatro. De la tabla del tres, el número que multiplicado por tres queda veinticuatro es ocho. El tres cae ocho veces en veinticuatro. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que según lo que yo acabo de hacer en esa fiesta, en esa fiesta, porque esto es solamente para ese ejemplo, ¿cierto? Por cada tres hombres entran dos mujeres. Si hay doce hombres, en total, ¿cuántas mujeres hay? Pues, en total, hay ocho mujeres. ¿Listo? ¿Sí o no? Ahora, pilas acá. Ocho, ¿qué es el ocho? El ocho es cuántas mujeres hay en total en la fiesta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Será que es la A? No, no es la A. ¿Por qué no es la A? Porque toca leer muy bien, toca leer con mucho cuidado. Si acá la pregunta dijera, ¿cuántas mujeres hay en la fiesta? La respuesta sería la A, ocho. Pero dice, ¿cuántas personas? Cuando yo digo personas, pues, estoy incluyendo hombres y mujeres. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice, ¿cuántas personas hay en la fiesta? Es, ¿cuántas personas hay en total? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya sé que al final hay doce hombres y ocho mujeres, pues, ¿cuántas personas hay en la fiesta en total? Pues suman doce hombres más ocho mujeres, que fue todo lo que hicimos ahorita, ¿cierto? Entonces, me da veinte. ¿Listo? Entonces, quiere decir que en total, en la fiesta, hay veinte personas. Doce hombres y ocho mujeres. ¿Listo? ¿Listo? Con eso termino como esta parte. Entonces, no sé si haya dudas, preguntas, si está claro, si alguien está perdido. Hable ahora o calle para siempre. Una pregunta, profe. Dime. Por lo menos en la tabla ahí que tú le pusiste la X, ¿se le borra la X o abajo se le, o cómo es? Para colocarle el veinte. Ah, ok. No, en la tabla, si tú quisieras cambiar la X, si tú quisieras cambiar la X, tú la X no la podrías cambiar por veinte, la podrías cambiar por ocho. ¿Por qué? Porque dijimos que doce hombres significa que pueden entrar o entran o en la fiesta hay ocho mujeres. Ahora, el veinte ya es como más bien como utilizar esa respuesta, ¿sí? Como la respuesta, o sea, lo que nos dio haciendo la matemática fue ocho. Lo que pasa es que como la pregunta era cuántas personas había, ya aparte tú buscas cómo aplicarlo. Entonces tú dices, ah, bueno, entonces como son ocho, entonces doce más ocho me da el veinte y le pongo el veinte, ¿sí? Ah, bueno. Sí, lo del veinte sobre todo como para que se den cuenta que a veces no es solamente hacer la regla de tres, sino que de pronto les toca hacer un poquito más, como por ejemplo ahí, hacer una suma adicional, porque toca tener en cuenta todo. Perdón, no me he dado cuenta. Natalia, ¿ya pudiste ver? No sé qué es lo que pasa con tu... Los demás se están viendo bien, ¿cierto? O sea, ¿no te sale qué? ¿No te sale la pantalla en blanco? ¿O qué? Hiciste lo de la otra vez de desconectarte el... Es que a veces creo que abren como dos ventanas, me parece, si estás desde el celular o no sé. Creo que abren dos ventanas y por eso se les bloquea la imagen. Pero creo que tienes que cerrarlas todas o salte no de las videollamadas, sino como de la... como de la ventana y vuelves a entrar a ver si te sale. O no sé si es a eso que te refieres, a que no ves nada. Los demás ven bien, ¿cierto? Ven, o sea, le sale la pantalla, la tabla, todo lo que yo voy escribiendo. O todos están en blanco. Sí, porque todo bien se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces mientras Natalia... Pues si no me dicen nada, yo asumo que entonces entendieron todo. Mientras Natalia solucionamos lo del técnico acá, los demás, por favor, van haciendo este ejercicio que está en la guía. En la guía están estos ejercicios. ¿Listo? Mira que este es de ABCD. ¿Listo? Entonces van a hacer este. Espero que este ya no le genere problema. Traten de hacer la tablita, por favor. Profe, que yo ya eso... Yo... Todos esos ejercicios que estamos haciendo, yo los hago más rápido multiplicando o haciendo... Sí, yo sé, yo sé. Pero repito, es importante que manejen este procedimiento. Porque ahorita lo vamos a usar en otro tema. Lo de multiplicar en diagonal y dividir entre el que quedó sobrando. Y ahí no va a ser tan fácil. ¿Listo? Entonces necesito que, por favor, también practiquen hacer la tablita, multiplicar en diagonal, dividir entre el que sobró. No sobró. Es que si yo... Que lo hacen más rápido por otro lado. Genial. Pero también aprendanlo a hacer por este lado porque a veces les preguntan obligatoriamente por este lado. Entonces lo tienen que saber hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, háganle a ese y ya... ¿Y ya qué? Y ya... Y ya solucionamos. Y ya lo miramos. Natalia, ¿qué pasó? ¿Sí pudiste? Y pues, el que lo haga, por favor, no vaya a soplar, no vaya a decir para que los demás lo puedan hacer. Vamos a dar un minutico y ya lo solucionamos y ya avanzamos a otro tema. Gracias. Bueno, Natalia, entonces intenta hacer este ejercicio y me dice si me entiendes, ¿sí? Ahorita, y ahorita, pues, te muestro la punta del otro. Esa está en la guía, ¿sí? No sé si de pronto me estás entendiendo o si te quedaste perdida por lo que se te fue la imagen. Es montar la tablita, lo mismo que hemos hecho, multiplicar en diagonal y dividir entre el que quedó sobrando. Entonces, si algo intenta hacer este o no sé si estás muy perdido. Gracias. 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 acá. Acá rápidamente me dicen si les coincide o no. Eh. A ver. Entonces, a ver, rápidamente acá. Vamos a mirar. Entonces dice, un automóvil gasta 3 galones de gasolina cada 80 kilómetros. Si quedan en el tanque 12 galones, ¿cuántos kilómetros puede recorrer el automóvil? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces acá vamos a poner, ¿cierto? Pues la tablita, ¿cierto? La diligencia. Y vamos a mirar, bueno, a ver, ¿qué datos serían acá? Acá sí sería otra vez, ¿cierto? Como los galones de gasolina, es muy parecido al que habíamos hecho, ¿cierto? Galones de gasolina y los kilómetros, ¿cierto? Los kilómetros que anda el carro. Me está diciendo básicamente que un carro, un automóvil, ¿cierto? Con tres galones de gasolina me anda ¿cuántos kilómetros? Entonces, ochenta, ¿sí o no? Bien, ahora. Si en el tanque quedan doce galones, ¿cuántos kilómetros puede recorrer el automóvil? Entonces, el doce, ¿dónde lo voy a poner? Doce lo voy a poner acá, ¿listo? Bien, y la equis, pues sería ahí, ¿listo? Bien, ahí sería la equis, ¿listo? Entonces, nada, pues es hacer eso. No sé, ya todos lo hicieron, ¿cuánto les dio? Mientras yo voy haciendo acá mis apuntes, me van diciendo cuánto les dio. Todos lo hicieron, por favor. Yo espero que todos lo estén haciendo, ¿listo? Papel y lápiz, por favor. Bueno, ya como ya monté la tablita, no sé si están de acuerdo con la tablita, entonces ya es solamente hacer la operación, ¿listo? Entonces, recuerden, ¿cierto? Se multiplica en diagonal, ¿listo? Se multiplica en diagonal, entonces solamente pueden multiplicar doce con ochenta, ¿listo? Doce con ochenta. Entonces, equis sería igual, ¿cierto? ¿A qué? A doce por ochenta, ¿cierto? Doce por ochenta dividido entre, entre tres. Entonces, ¿listo? Entonces, voy a multiplicar, ¿cierto? Doce por ochenta dividido entre tres. Entonces, multiplica doce por ochenta. No sé si se dan cuenta, pues que multiplicar doce por ochenta, ¿cierto? Es, ¿hacer qué? Multiplicar doce por ocho y ponerle un cero al final, ¿sí o no? Ocho por dos, dieciséis. Llevo una, ocho por una, ocho, y una, nueve. Pero como era por ochenta, le pongo el cero. Que si lo hacen por todo completo, pues les va a dar igual también, nuevecientos sesenta. ¿Listo? Y ese novecientos sesenta lo voy a dividir entre tres. ¿Listo? Entonces, dividido entre tres. Y entonces, ¿cómo sería? Dividido en tres. Entonces, una cifra acá, una cifra acá, tres en nueve está tres veces. Tres por tres, nueve. A nueve, cero. Bajo la siguiente cifra, que es el seis, ¿cierto? Tres en seis, ¿cuántas veces está? Dos veces. Dos por tres, seis. A seis, cero. Y ese último cero lo bajo y lo pongo acá, o lo puedo poner directamente acá. Porque cero por tres, cero. A cero, cero. Y ahí ya acabo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que novecientos sesenta dividido entre tres, pues me da trescientos veinte. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. Con eso, acabamos o cerramos ese tema. ¿Listo? ¿Está claro? ¿A todos les dio el trescientos veinte? ¿Sí lo están haciendo? ¿O alguien está perdido? ¿O alguien está confundido? Ah, bueno. No, Natalia, pero, o sea, pues sí te entiendo que llega, pero es que no, pues digamos como no te puedo devolver, no me puedo volver todo porque imagínate, pues ya vimos una hora de clase. O sea, lo que te puedo decir es como, como bueno, estamos viendo regla de tres. Entonces, como yo estoy grabando la clase, tendrías que mirar, o sea, lo que te recomiendo es que ya ahorita voy como a cambiar de tema. Entonces, pues trata de ponerme cuidado desde ya y te tienes que ver como la parte que te platiste porque, pues sí, pues digamos, pues me queda difícil devolverme toda la clase. Entonces, estamos viendo regla de tres, estamos tratando de ver cómo se sacan los valores, ¿listo? Y, pues digamos, estamos viendo una regla de tres directa, ¿listo? Entonces ya voy a explicar otra, otra, otra cosa que tiene que ver acá, pues igual te voy explicando lo que estamos a partir de ya y pues me vas diciendo, pero, pero pues sí, te toca mirar la parte que te platiste y para eso las fui grabando, ¿vale? Entonces ya ahorita más tarde les subo o se les envía al grupo la grabación de la clase como va hasta ahora para que te adelantes en lo que, en toda la casi hora, hora y pucha que llevamos en clase, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, vamos a ver una, la siguiente cuestión. Supongamos que yo tengo este ejemplo, ¿listo? Entonces, a ver, ¿qué va a pasar acá? Pilas con este ejemplo. Dice lo siguiente. Lo van a hacer así rápidamente y me van a decir cuánto les da, ¿sí? Entonces dice, un pintor gasta 12 horas para realizar un trabajo. ¿Cuánto tiempo emplearán cuatro pintores para realizar la misma actividad? ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren acá la tabla. ¿Listo? Miren la tabla. Esa tabla, pues yo la hice ya de una vez. ¿Qué hice? Un pintor, ¿cierto? Entonces, pintor, pues va debajo del, el 1, perdón, va debajo de pintores porque es un pintor, ¿cierto? Gasta 12 horas. Entonces, el 12, pues va debajo de horas porque son 12 horas. ¿Sí o no? Ahora, para hacer un trabajo. ¿Cuánto tiempo emplearán cuatro pintores, ¿cierto? Entonces, el 4, ¿dónde va? Pues el 4 no puede ir debajo del 12 porque no son 4 horas. El 4 va debajo de pintores porque son 4 pintores. Entonces, ¿sí o no? Entonces, tendrían que multiplicar en diagonal y dividir entre el que quedó sobrando, ¿cierto? ¿Cuánto les daría? A ver, háganlo y me dicen para yo saber si están ahí. ¿Cuánto sería el valor de X? Haciéndolo como lo estamos haciendo. ¿Los demás sí están entendiendo o solo estén en la cuestión? ¿Los demás sí o no? ¿Sí entienden por qué 48 o no? Profes, están todos dormidos. Sí, hoy yo no sé qué les pasa. Si están ahí o no. No, profe, siento el mismo. Siento el mismo. Por eso, ¿y cuánto les da? O sea, ¿de dónde salió ese número? ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué hicieron ahí? A ver, lo que les estoy diciendo es, si hacemos esto como lo estábamos haciendo antes, ¿cuánto les da el resultado? Entonces, pues lo primero es entender si la tabla está bien montada. Ahora, lo siguiente es multiplicar, ¿cierto? En diagonal, ¿listo? Y dividir entre los que quedó sobrando. Pero, ¿qué pasa? Que si ustedes hacen eso, ustedes dicen 4 por 12, 48. 48 dividido entre 1, me da 48 otra vez. Entonces, ahora les pregunto, ¿me da 48? ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido que X sea 48? O sea, ¿es lógico que X sea 48? Entonces, analicen la respuesta. Analicen la respuesta. ¿Sí? Es decir, si yo estoy diciendo que un pintor se gasta 12 horas para pintar una pared, ¿es lógico decir que 4 pintores para hacer exactamente el mismo trabajo se van a gastar 48 horas? ¿Tiene sentido eso? No, profe. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y las acaban. Resulta que este ejercicio es diferente, ¿cierto? Es diferente a lo que estábamos haciendo antes. Entonces, ¿por qué? Porque no es una regla de 3 directa, como la que estábamos haciendo antes. No es una regla de 3 directa, ¿listo? Es una regla de 3 inversa, ¿listo? Una regla de 3 inversa, ¿listo? ¿Cómo así? Pilas acá. Lo voy a poner de la siguiente forma, pero entonces pongan mucho cuidado acá porque después se van a perder si no me ponen cuidado. Es una cosa conceptual. Miren lo siguiente. En los primeros ejercicios que nosotros hicimos, en todo lo que habíamos hecho hoy, ¿cierto? Miren que, por ejemplo acá, en lo de los galones de gasolina y los kilómetros. Yo puedo decir que entre más galones de gasolina tenga la moto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Si tiene más galones, pues la moto me va a andar más kilómetros. ¿Sí o no? En el ejemplo de, por ejemplo, de José, ¿cierto? Entre más, por ejemplo, entre más días trabaje José, ¿cierto? Entre más días trabaje, pues más plata va a ganar, ¿cierto? O sea, como que van para el mismo lado. Entre más grande se haga uno, el otro también se hace más grande, ¿sí? En el ejemplo de, por ejemplo, de los hombres y las mujeres en la fiesta. También, pues entre más hombres entren a la fiesta, pues más mujeres van a entrar a la fiesta. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Lo mismo, lo de acá, ¿listo? Entonces, entre más galones de gasolina, pues más me anda el carro, ¿sí? ¿Cuál es el lío acá? No sé si se dan cuenta en el que estamos haciendo, ¿cierto? Que entre más pintores ponga yo, ¿cierto? Ya no va a pasar que el tiempo que se van a gastar también sea mayor. Si no es como al revés, ¿cierto? Es decir, entre más grande sea uno, el otro en vez de hacerse más grande se hace más pequeño. Si yo pongo a 100 pintores a pintar la pared, pues seguramente se van a gastar muy, muy poquito tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo va a ser más pequeño. ¿Sí se entiende? Entonces, acá, entre más aumente uno, el otro se hace más pequeño. Por eso se dice que es una regla de tres inversa. Ahora, toda la tabla, pues se monta igual, todo es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que para solucionar el problema, para solucionar el problema, ¿listo? Lo que se hace es lo siguiente. Se va a decir que x es igual, ¿cierto? A, y ya no van, solamente se puede multiplicar de frente, de frente, ¿listo? Entonces ustedes pueden multiplicar. Ya no pueden multiplicar diagonal, solamente de frente. Cuatro con x no se puede. Entonces la única que me queda sería uno por doce. ¿Listo? Entonces tienen que multiplicar de frente y lo mismo, dividen entre el que quedó sobrando. Entonces acá lo único referente es que ya no multiplican en diagonal, sino multiplican de frente. ¿Listo? Entonces uno por doce, ¿cierto? Y van a dividir entre el que quedó sobrando, que en este caso es cuatro. ¿Listo? ¿Cuánto es uno por doce? Entonces uno por doce, doce. Dividido entre cuatro. ¿Listo? ¿Cuánto es doce dividido entre cuatro? Entonces doce dividido entre cuatro, pues me da tres. ¿Listo? Y por eso x es igual a tres. ¿Listo? ¿Bien? ¿Queda claro eso o alguien tiene alguna pregunta de esa parte? Entonces eso es una regla de tres. Entonces eso es una regla de tres, inversa. ¿Listo? ¿Cómo la identifico yo? ¿Cómo la identifico? Pues la identifico porque una, cuando de las dos cosas que yo estoy relacionando, ¿cierto? Que en este caso son pintores y horas. Cuando una se aumenta, la otra no se hace más, también más grande, sino que antes se hace más pequeño, ¿sí? Es decir, van como para lados diferentes. Entonces entre más pintores ponga yo a hacer, menos tiempo se van a gastar. ¿Listo? No es como lo otro. El otro, si yo tenía tantas cubetas de huevos, pues entre más cubetas de huevos tuviera yo, digamos, se podría, digamos, entre más cubetas de huevos, pues digamos, más huevos tenía. En cambio, ¿acá qué pasa? Entre más tengo de lo uno, menos de lo otro. ¿Listo? ¿Bien? Bueno, entonces, no sé si todos tienen la guía. Van, por favor, en la guía haciendo lo siguiente. Van haciendo el siguiente ejercicio que está en la guía. ¿Listo? Por favor, el que lo haga, pues no lo va a soplar, no lo va a decir. ¿Cierto? Sencillamente es que lo hagan y ya ahorita lo socializamos. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, Natalia. Entonces, a ver. Te explico rápidamente lo que estamos haciendo. Acá en esta parte. ¿Vale? Entonces, mientras los demás, ya los demás tienen este ejercicio en la guía. ¿Cierto? Lo voy a quitar un segundo para volverme al que estamos haciendo ahorita. Lo que tienes que hacer acá es lo siguiente. ¿Vale? En este que estás haciendo, en este que estamos haciendo, pues lees el problema. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, el doce, pues va debajo de horas. Y uno va debajo de pintores. ¿Por qué? Porque dice un pintor. Doce horas. ¿Sí? Entonces, por eso, uno va debajo de pintor y doce va debajo de horas. ¿Listo? Ahora. 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 Tienen que ver lo siguiente. ¿Dónde va o qué loto que te están diciendo? Dice cuatro. Entonces, el uno y el doce ya los ubicaste. Ahora tienes que mirar dónde pones el cuatro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo emplearán cuatro pintores? Entonces, el cuatro, ¿dónde lo vas a poner? No lo puedes poner debajo de horas. O sea, no lo puedes poner en esta columna. ¿Cierto? No lo puedes poner acá. En esta columna. ¿Por qué? Porque no son cuatro horas. Son cuatro pintores. Entonces, tiene que ir en la otra. En la fila de pintores. En la columna de pintores. ¿Listo? Entonces, por eso el cuatro va acá. Perdón. Por eso el cuatro va ahí. ¿Listo? Y la X es el número que no conozco. Entonces, lo que tú te estás preguntando acá es. Si uno. Uno de estos pintores. Hace o se gasta doce horas. ¿Cierto? Doce horas. ¿Bien? Entonces, cuatro. ¿Cierto? Cuatro de estos. Cuatro. ¿Cuántas horas se gasta? ¿Listo? ¿Cómo se soluciona el ejercicio? Entonces, una vez entiendes eso. La respuesta es. Que siempre toca. En este tema. Que es el que estamos viendo ahorita. Toca multiplicar de frente. ¿Cierto? Y dividir entre el que quedó sobrando. ¿Cómo así? Entonces, vas a multiplicar de frente. De frente quiere decir. El número. Por el de al frente. ¿Pero qué pasa? Tú no puedes multiplicar cuatro con X. Eso no se puede hacer. Hasta donde hemos visto. Eso no se puede hacer. Entonces, esa no puede ser. Entonces, solamente te va a quedar una. ¿Cuál va a ser? Uno. Por doce. ¿Listo? Entonces, multiplica. Siempre se multiplica. Y después se divide. Entonces, se multiplica uno por doce. ¿Listo? En este caso. En este ejemplo. Sería uno por doce. Y se divide entre el número que no he utilizado. O sea, entre el que quedó sobrando. De los tres que yo tenía. Yo tenía el uno, el cuatro y el doce. La X no cuenta porque la X es la que vamos a buscar. Entonces, ¿cuál no has utilizado? El cuatro. ¿Sí? Entonces, multiplicas uno por doce. Eso te tiene que dar algo. Y lo divides entre el cuatro que fue el que quedó sobrando. Eso fue lo que escribí acá. Entonces, uno por doce. Dividido entre cuatro que fue el que quedó sobrando. Arriba. Uno por doce. Doce. Y. Dos. Uno por doce. Doce. Y doce. Dividido entre cuatro. ¿Cierto? Pues me va a dar tres. Quiere decir. ¿Cómo se interpreta esa respuesta? Que si un pintor se gasta doce horas. Cuatro pintores. Pues se van a gastar tres horas. ¿Listo? Cuatro pintores se van a gastar tres horas. ¿Vale? Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, ahora, así como yo hice este, vas a intentar hacer el que están haciendo tus compañeros, que espero lo estén intentando hacer, y es este. ¿Listo? Van a intentar hacer esto. Entonces, intentalo hacer paso a paso, igual ya lo voy a solucionar yo también. ¿Listo? Espero que los demás estén haciendo eso también. ¿Listo? Entonces, a ver, traten de hacer ese y ya lo solucionamos. Gracias. 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 Unos segunditos y ya lo hacemos y comparamos, ¿listo? Y me dices, a ver si, cuando yo lo haga me dices si te dio lo mismo. Voy a ir escribiendo la tabla mientras tanto. Ah, bueno, la tabla yo ya me dio la de adelante acá, ¿cierto? Entonces ahí sería hombres y días, ¿listo? ¿Sí o no? Bueno, entonces van llenando la tabla. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer este. A ver, dice, tres hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo. ¿Cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo? Entonces, tres hombres, ¿cierto? Entonces el tres pues tiene que ir debajo de hombres, ¿cierto? Porque el profesor supo que las dos filas eran hombres y días y no, por ejemplo, no sé, hombres y trabajo u otra cosa. Pues, ¿por qué? Porque miren que lo que están relacionando es que, a ver, una pista ahí que le pueda ayudar a uno es siempre mirar los números. Miren que dice tres hombres, 18 hombres, ¿listo? 24 días, ¿listo? ¿Cuántos días, listo? Entonces, seguramente las dos cosas que estoy poniendo en la tabla son los hombres y los días que se necesitan. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bien, acá lo que toca hacer es, digamos, tomar, o bueno, van escribiendo en los datos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cierren los micrófonos, por favor. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Tres hombres, ¿cierto? Tres hombres, necesitan 24 días. Entonces, el 24, pues, va debajo de días. ¿Listo? ¿Cuántos días emplearán 18 hombres? Entonces, 18, pues, tiene que ir acá. ¿Listo? ¿Sí o no? Y debajo de días. Bueno, se va a hacer el micrófono que se oye. Se oye como... Ya. Entonces. ¿Listo? Entonces, a ver acá. No sé si todos montaron la tabla. Espero que sí. Y, pues, si no me dicen, pues, asumo que todos la hicieron así, que a todos les dio perfecto. Entonces, a ver. Hombres días, entonces sería 3 acá, 24 acá, 18 acá y X acá. Ahora, ¿cómo se va a hacer el ejercicio? Pues, van a multiplicar en diagonal, ¿cierto? Perdón. Acá no van a multiplicar en diagonal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es, ¿cierto? Porque no es, bien, una regla de 3 directa. Si no es una regla de 3 inversa. Entonces, van a multiplicar, ¿qué? Solamente podrían multiplicar 3 por 24. ¿Listo? Y lo que me dé, lo divido entre lo que quedó sobrando. Filas ahí. Entonces, X, ¿cierto? X será igual a qué? A 3, perdón, por 24. Pilas porque ahí toca multiplicar de frente. ¿Listo? Y se divide entre el que quedó sobrando, que en este caso es 18. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuánto es 3 por 24? Entonces, 3 por 4, 12. 2 y llevo 1. 3 por 2, 6. Y 1, 7. ¿Listo? Entonces, 7. ¿Listo? Y se divide entre el que quedó sobrando, que es 18. Ahora, la pregunta del millón, pues es, ¿cuánto es 72 dividido entre 18? ¿Listo? Seguramente lo que nos dé ya es la respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, si ustedes hacen esa división, les toca mirar cuántas veces cabe 18 en 72. Como son dos cifras, de una vez nos toca multiplicar y que nos dé. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Pues, uno sabe que va a caber pocas veces, ¿sí? O sea, no, 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 digamos que no, no son muchas veces. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, lo que yo les recomiendo acá es utilizar como la malicia, ¿cierto? Y mirar lo siguiente. Ustedes tienen, ¿cierto? Un ABCD, donde alguna de esas tiene que ser la respuesta correcta. Seguramente 18 en 72 no cabe ni 144, ni 100, ni 20 veces. Seguramente debe ser 4. Entonces, yo verifico rápidamente a ver si es ese 4. Si no, pues puede ser que el 72 o alguno de esos números está mal. Entonces, miremos. ¿Cuánto es, perdón, cuánto es 18 por 72? Perdón, 18 por 4. Entonces, verifiquemos. 4 acá. Entonces, 4 por 8, 32. 2, 2 y llevo 3. ¿Listo? 4 por 1, 4. Y 3, 7. Entonces, sí. La respuesta acá es 4. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que X es igual a 4. Ahora, ¿qué quiere decir que X sea igual a 4? Entonces, en nuestro ejemplo, que si 3 hombres se gastaban 24 días para hacer un trabajo, ¿cierto? 18 hombres, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se van a gastar? Entonces, 18 hombres se van a gastar, pues, 4 días. ¿Listo? 4 días. ¿Vale? Porque va a ser mucho menos tiempo. ¿Listo? Si les había dado lo mismo o no. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ah, bueno, Ana, para responder tu pregunta. ¿Cómo hago yo para saber si la regla de 3 es directa, ¿cierto? Es decir, si se multiplica cruzado. O si es inversa. Es decir, se multiplica de frente. ¿Listo? Entonces, o sea, si es así como esta o como las primeras primeras que vimos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Ahí van a revisar lo que les estaba explicando ahorita de para dónde van los valores. ¿Listo? Para dónde van los valores. Es decir, ¿cómo así? ¿A qué me estoy refiriendo ahí? A lo siguiente. Pilas acá. O sea, miren que, o sea, lo que les decía, tiene que ser con la lectura. Miren que yo el número de hombres los aumenté o los disminuí. Los aumenté, ¿cierto? O sea, se hicieron más grandes. O sea, puse más hombres a trabajar. Pero eso quiere decir que los días van a hacerse más grandes o van a disminuir. Van a disminuir porque son los días que se gastan haciendo el trabajo. Entonces, en estos ejemplos de regla de tres, ¿cierto? Que era lo que les decía, ¿cierto? Si uno se hace más grande, el otro se hace más pequeño. ¿Listo? Verifiquemos con los otros. ¿Cómo así? A ver, miremos acá. En el que yo tenía acá, en el de los pintores, ¿cierto? Que también es una regla de tres inversa, ¿cierto? También es una regla de tres inversa. Al aumentar uno, los otros no aumentan, sino que antes se hacen más pequeño. Es decir, entre más pintores ponga yo, menos tiempo se van a gastar, ¿sí? Entonces, como que van para lados diferentes. Los pintores y las horas van para lados diferentes. ¿A qué me refiero? Que entre más grande ponga yo, más grande sea lo que más pintores ponga, las horas se van a hacer más pequeñas, ¿sí? Entonces, si acá brinqué de uno a cuatro, ¿cierto? O sea, aumenté los pintores, las horas, el número que sigue acá, ¿cierto? Que sigue al doce, no se va a hacer más grande. Antes va a ser más pequeño. Miren que nos dio tres. Es decir, entre más pintores ponga, menos horas tengo. ¿Listo? Lo mismo en el que estábamos haciendo ahorita. Ahora, entonces, todos esos problemas son regla de tres inversa. Una pista podría ser que generalmente en la regla de tres inversa siempre, o generalmente más bien, generalmente, uno de los dos valores es tiempo, ¿sí? O sea, el ejemplo típico de regla de tres inversa, ¿sí? Es cuando me dicen, por ejemplo, que tengo tanta gente haciendo tal trabajo. Entonces, tengo unos obreros haciendo un trabajo y ahora necesito poner más obreros. ¿Cuánto tiempo se van a gastar haciendo el mismo trabajo? Entonces, normalmente, en todos esos ejemplos, entre más obreros, entre más trabajadores, entre más pintores, entre lo que sea, entre más trabajadores ponga, ¿cierto? Menos tiempo se van a gastar haciendo el trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo identifico la otra regla de tres? Entonces, en las otras reglas de tres, que era el ejemplo que les estaba poniendo ahorita, si ustedes se fijan, van para el mismo lado. Es decir, entre más grande se hace uno, el otro también se hace más grande. Por ejemplo, en el ejemplo de José, entre más días trabaje José, el dinero no se va a hacer menor, ¿sí? Como el tiempo, no. El dinero se va a hacer mayor, ¿sí? Entre más días trabaje, más dinero se gana José, ¿sí? O en el ejemplo de la gasolina, entre más gasolina tenga el carro, ¿cierto? Entre más gasolina tenga el carro o la moto, ¿cierto? Pues más kilómetros me va a andar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Natalia, Natalia, que me estabas preguntando esto rápidamente. Pues acá la única diferencia, si ya entendiste el que estábamos haciendo antes, la única diferencia entre el que hicimos ahorita lo último y este que fue lo primero que hicimos, es que todo se plantea igual, todo es igual. La única diferencia es que cuando uno va a multiplicar, pues no multiplica de frente, sino multiplica en diagonal, ¿listo? Entonces, siempre acá se multiplica diagonal, ¿listo? Entonces, o multiplicas así, o multiplicas así. Lo mismo, como 3 con X no se puede, solamente te queda habilitada 7 por 120. Y divides entre el que quedó sobrando. Entonces, sería 7 por 120 dividido entre 3. Por eso de ahí sale el 280. Pero esto se multiplica así, diagonal, porque es una regla de 3 directa, ¿listo? Donde, al hacer más grande una cantidad, la otra también se hace más grande. Entonces, si yo tengo más gasolina, el carro me anda más kilómetros. Si tengo, si tantas mujeres entran a la fiesta, si yo, por ejemplo, en lo que estamos haciendo, tantos hombres dejan entrar tantas mujeres a la fiesta. Pues, si dejo entrar más hombres, tengo que dejar entrar más mujeres. Van para el mismo lado, ¿sí? Como que al aumentar uno, el otro también se aumenta. En cambio, en lo último, lo último que vimos, no es así. En lo último, lo último que vimos, ¿cierto? Van para lados diferentes. Al aumentar uno, el otro se hace más pequeño. Entre más pintores ponga yo, menos tiempo se van a gastar. No se van a gastar más tiempo. ¿Listo? Esa es la diferencia. Y entonces, ¿cómo toca hacerlo? Pues, leyendo. Toca leer muy bien el enunciado o la pregunta. ¿Listo? ¿Listo? A ver. Bueno. Vamos a cambiar o vamos a ver la última parte. ¿Listo? Vamos a ver la última parte. ¿Listo? De lo que es, digamos. O bueno, más bien. El tema que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Tiene que ver mucho con este tema de, digamos. Vamos a ver una cosa que se llama, que se usa muchísimo y se llama porcentajes. ¿Listo? Entonces, los porcentajes tiene que ver con lo siguiente. O más bien, antes de ver porcentajes. Entonces, bueno. Vamos a ver un tema que, digamos, totalmente aparte. O bueno. Bueno, es como un paréntesis, más bien. ¿Listo? Para poder ahorita trabajar con porcentajes. Entonces, antes de meternos con porcentajes, vamos a trabajar el siguiente. Vamos a hacer como una aclaración o un repaso de una cosa. ¿Listo? Entonces, me van a poner mucho cuidado acá, por favor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Filas con una cosa. Si yo tengo este número, pues ese es el número, ¿qué? El número 3. ¿Sí o no? 3 normal. Todos conocen el 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre si yo tengo esto? ¿Qué número es ese? ¿Qué tiene ese número de raro? ¿Qué es ese número? ¿Cómo se lee? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Ah, perdón. A ver. Es con 8. Ah, bueno, Natalia. Ahorita, si quieres, cuando repases la parte de lo que te dije. Eh, digamos, eh, pues trata de, mira, porque es que eso de lo que de pronto no me entendiste fue lo que te digo que tienes que revisar, porque fue lo primero que vimos. ¿Sí? Hagamos una cosa. Este tema es nuevo totalmente, lo que vamos a ver. Entonces, ponme cuidado en este y ya miramos. Eh, a ver. No, no. Pi, no, todavía no te metas con pi. Eh, no, sencillamente es 3,8, ¿sí? Como dijo el compañero. Ahora, estamos en ya un tema diferente, ¿listo? Ahorita vamos a retomar algunas cosas de las que vimos, pero, pero, no, pero este es totalmente aparte. Entonces, a ver. Dice, pues sí, el número 3, cerrado, ¿cierto? Y el 3,8, ¿qué significa? Lo que me importa es que entiendan que ese 3,8, ¿cierto? Es un número decimal, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace o para qué sirve la coma? ¿Qué función tiene la coma? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo este número. Perdón. Eh, ¿qué? Así. 12,675, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿para qué sirve la coma ahí? ¿Para qué se usa? ¿Qué función cumple la coma? ¿Qué papel cumple la coma? Para separar. No se escucha bonito. Perdón, silencio. ¿Qué pasó, Irma? Que solo apareció para... No, profe, estoy juiciosita, menos es más, estoy calladita, poniendo cuidado, estoy súper, gracias. A ver, entonces acá, voy a explicar lo siguiente. Lo que necesito es que, pues, no sobra aclararlo porque de pronto no todos lo saben, pero la coma me marca dónde termina la parte entera y dónde empieza la parte decimal. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, si yo voy a la fama y voy a comprar carne, ¿sí? Entonces, le digo al señor que me regale, por ejemplo, le digo, regáleme cuatro kilos de carne, ¿sí? Y él me dice, mire, le marco esto y me marca 3,8. ¿Sí? ¿Será que entonces él me está vendiendo 38 kilos de carne? No, ¿cierto que no? ¿Qué es 3,8? Entonces, sería que me vendió 3 completo, ¿cierto? Y un pedacito. ¿Cuál es el pedacito? Lo que sigue después de la coma. ¿Sí? O sea, 3 y un pedazo. ¿Bien? Pero entonces lo que quiero que vean es que lo completo, o sea, el número entero sería lo que va antes de la coma, ¿sí? Por ejemplo, entonces este número no es ni 12,000, ni 126, ni 1,200, no. ¿Qué es esto? 12 cerrados, ¿cierto? 12 cerrados y un pedazo. ¿Cuánto vale el pedazo? Lo que hay después de la coma. ¿Listo? Lo que hay después de la coma. ¿Vale? Bien. Después de la coma, pues pueden haber muchos números, no pasa nada. ¿Listo? Ahora, una última aclaración, como para poder avanzar. Si yo tengo, por ejemplo, este número, un número normal, por ejemplo, 73, ¿cierto? Pregunta, ¿dónde lleva el 73 la coma? Entonces, ¿qué va a pasar? Que alguien me podría decir, profe, pues en ningún lado, porque yo no le veo la coma por ningún lado, ¿cierto? Bueno, antes de eso, no sé si está claro que el 3,8 es un número mayor a 3, pero menor a 4, ¿sí? O sea, 3,8 es un número que está más arriba de 3, pero más abajo de 4, está entre el 3 y el 4. Lo mismo, 12,6, tal, 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 todo lo que ustedes quieran, 12, algo, es un número que está encima de 12, o sea, es más grande que 12, pero es menor a 13. ¿Sí? Está entre el 12 y el 13, ¿vale? Ahora, el 73, que es el 73 normal, que es el número 73 normalito, yo les pregunto, ¿dónde está la coma? Entonces, alguien me dirá, no, profe, ese número no tiene coma. Entonces, pues, resulta que sí, los números enteros sí tienen coma. Lo que pasa es que la tienen al final, ¿cierto? Ahí, ¿listo? Incluso yo podría escribir 73,0, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Pues que eso es lo mismo que tener el 73 solo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que es 73, ¿y qué sigue después de la coma? Un cero, es decir, es 73 y cero pedazos, o sea, nada, o sea, es el 73 cerrado. Entonces, yo en vez de escribir 73,0, pues lo dejo así, 73, ¿listo? Ahora, que sí, entonces no es que entonces ahora tienen que coger todos los números normales y estar poniéndole coma, 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 no. No, es que si en algún momento, en algún momento, ustedes, si en algún momento ustedes, bien, van a necesitar ponerle una coma a un número entero, o sea, un número normal, tienen que saber, o necesitan ubicarle la coma, tienen que saber que la coma está al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que si yo tengo el número, no sé, 14, ¿dónde tiene el 14 la coma? Si la necesitan para algo, que seguramente en algún momento yo les voy a pedir que la ubiquen, ¿cierto? Si la necesitan para algo, la coma de ese número está acá, al final, ¿listo? O sea, es 14,0, o 14 y la coma al final. Pero, repito, eso no, pues, suele uno no utilizarlo, entonces, sencillamente deja el 14 común y corriente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a mirar cómo, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si yo tengo? A ver, déjémoslo así para que quede más fácil. Entonces, tengo este número, 12,67, y lo voy a multiplicar por 10, ¿listo? ¿Cuánto les da eso? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se multiplica en este caso, ¿listo? Entonces, voy a multiplicar 12,67 por 10, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? 12,67 multiplicado por 10, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Mira, lo que les voy a explicar es como un truco o una forma de hacerlo muy rápido, ¿listo? Pero, entonces, pues, la idea es que ustedes, pues, digamos, lo apliquen después, ¿bien? Para que ahorren tiempo. Entonces, ¿cómo se hace? Van a coger cuántos decimales, perdón, ¿qué es lo que se hace acá? Van a volver a escribir el mismo número. Entonces, 1, 2, 6, 7, ¿cierto? ¿La coma dónde estaba? La coma estaba ahí entre el 2 y el 6, ¿listo? Entonces, ahí estaba. Miren que es el mismo número del principio. Ahora, ¿cuál es el truco? Como estamos multiplicando por 10, lo que se hace es lo siguiente. La coma, ¿cierto? Va a brincar un espacio hacia la derecha, es decir, hacia adelante. Entonces, la coma se quita de acá, ¿cierto? Y se corre un espacio hacia adelante. Y ahora queda entre el 6 y el 7. Y ya, esa es la multiplicación, ¿listo? Entonces, 12,67 multiplicado por 10 me da 126,7. ¿Listo? Vuelve y juega. 345,99 lo voy a multiplicar por 10. ¿Cuánto les da? Entonces, vuelve y juega. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, vuelven a escribirme el número, ¿cierto? Bien. La coma estaba aquí, en la mitad, entre, perdónen, entre 5 y 9, ¿cierto? Y lo que estoy diciendo es que como multiplico por 10, se va a correr un espacio, la coma, hacia la derecha. Es decir, estaba ahí, entonces la quito de ahí, brinca un espacio hacia la derecha, hacia adelante. ¿Listo? Y entonces quedaría acá. ¿Sí? Y entonces, 345,99, ¿cierto? Multiplicado por 10 me da 3459,9. Que es muy diferente, ¿no? Porque es que no es lo mismo, donde esté la coma cambia todo. Porque no es lo mismo tener 345 y un pedacito, a tener 3459 y un pedacito. ¿Listo? Entonces, a ver, no sé si me entendieron. Si sí, pues entonces, a ver, traten de hacer este ejercicio. ¿Cuánto les daría, por ejemplo, 7,843, ¿cierto? 7,843, por 10. ¿Cuánto les da a ese? ¿78,43? Ajá, sí, señora, muy bien. Entonces, a ver, ya lo vamos a hacer. Bueno, Natalia, sí, muy buena pregunta. Entonces, a ver, ya te voy a explicar eso. Por el momento, solamente lo hemos visto con 10. Ya te voy a explicar en qué otros casos se puede hacer. Entonces, a ver, mira. 7,843, ¿cierto? Ah, perdón, me metí mal en el entero. Un segundo. A ver. La coma está entre el 7 y el 8, ¿cierto? La coma está entre el 7 y el 8. ¿Listo? Brinca un espacio a la derecha. Entonces, brinca un espacio a la derecha. Y me quedaría 78,43. ¿Listo? 78,43. La coma queda entre el 8 y el 4. ¿Listo? ¿Sí, Estela? A ver. Entonces, para lo que me estaba preguntando Natalia. Entonces, a ver, pilas acá. Resulta que esto aplica, ¿bien? Aplica de la siguiente manera. Yo lo puedo, por el momento, con 10. Pero yo también lo puedo usar, por ejemplo, con este número. A ver. Pregunto. Si tengo 85,124, ¿cierto? Y lo multiplico por 100. ¿Cuánto les da? A ver, pilas con una cosa, porque ahí ya estoy multiplicando esa hora por 100. ¿Qué diferencia habrá entre multiplicar por 10 y por 100? Entonces, pilas. La única diferencia es que ¿cuántos ceros tiene el 100? El 100 tiene dos ceros. Entonces, la coma se va a correr dos espacios. Dos espacios. ¿Listo? Entonces, es la misma carreta, solamente que ya no brincan un espacio, sino que brincan dos espacios. ¿Listo? Entonces, el número, ¿cómo me quedaría? 8, 5, 1, 2, 4. Entonces, estaba acá, ¿cierto? Entre el 5 y el 1. Y va a brincar dos espacios, ¿cierto? La coma brinca dos espacios de ahí, se quita y brinca. Uno, ¿cierto? Dos. ¿Listo? Dos espacios. Dos espacios. ¿Listo? Y quedaría ahí. ¿Listo? Y entonces, la respuesta sería 8,512,4. Coma 4. Exactamente. Muy bien. ¿Listo? A ver, entonces, ustedes solitos van a intentar hacer los siguientes. Y me van diciendo a ver cómo les va. ¿Vale? Entonces, a ver, por ejemplo. No. A ver. Anya. ¿Cuál? No. 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 Thank you. Gracias. A ver, intenten hacer eso. Hay unas cosas que no hemos explicado, pero pues a ver si la pueden hacer, cuánto les da. Y ya traten de hacerlos, no los vayan a soplar y ya los solucionamos entre todos. ¿Listo? Hay alguien que de pronto de esta parte esté perdido o no me entienda o esté como confundido en algo, confundida. Hablen ahora. Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a ver cómo les voy. A ver, entonces, bueno, el primero, no hay lío, ¿cierto? Creo que el primero, los primeros son fáciles, a ver, bueno, este primero está claro, a ver, miremos a ver si sí, 79, 45, 67, ¿sí? Se pone el mismo número, ¿sí o no? Eso está claro. Ahora, ¿qué va a pasar? Que la coma está entre el 9 y el 4, originalmente la coma está ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando se multiplica por 100, la coma se va a correr dos espacios hacia adelante, ¿listo? Entonces, la quitan de acá y la van a correr 1, ¿cierto? 2, y quedaría ahí. 7,945,67. Exactamente, muy bien, ¿listo? Entonces, ahí quedaría. Pilas con los de abajo, que son los que más me interesan, porque son los que tienen como cositas raras. A ver, entonces, este primero, bueno, este no es tan raro, dice 6, 5, 4, ¿cierto? La coma está aquí, entre el 6 y el 5, ¿listo? La coma está ahí. Bien, ¿qué voy a hacer? Pues la voy a correr dos espacios hacia adelante, porque son dos ceros, ¿cierto? Entonces corro dos espacios, 1 y 2, y la coma quedaría ahí. Pilas con una cosa, ustedes me pueden decir 654,0, pero pues eso es lo mismo que tener 600, cuando la coma queda al final, pues recuerden que uno no la escribe, entonces, pues sería 654, normal, ¿listo? Quiere decir que 6,54 por 100 me da 654, ¿listo? Ahora, miremos los otros que son como los más chéveres. A ver, bueno, espero que hasta ahí estén bien, si no me dicen cualquier cosa. 8,2 por 100, entonces 8 y 2, ¿cierto? La coma, vuelve y juega, está entre el 8 y el 2. Pilas con una cosa, la coma se corre dos espacios hacia adelante, entonces, 1 y 2. Y 2. Perdón. Entonces, la coma se corre dos espacios, ¿cierto? Uno cuando brinca el 2, ¿cierto? El número 2 cuando lo brinca, y después corre otro, y quedaría ahí. ¿Qué pasa? Que eso obviamente no se puede dejar así, entonces, ¿qué se hace? Ese espacio que yo brinqué, ¿cierto? Ese espacio que yo brinqué, ¿bien? Me toca rellenarlo con un 0, ¿listo? Pilas ahí. Y la coma, como quedó al final, pues la pueden borrar, ¿listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que 8,2 por 100 me da 820. Pilas con eso, no sé si todos quedaron claros en eso. ¿Listo? Entonces, lo único que dije fue que ese espacio que se brinca, ¿cierto? Pero que estaba vacío, se rellena con un 0. Entonces, estaba acá, brincó dos espacios, 1, 2, ¿listo? Y ahí quedaría la coma, pero el 0, pues ese espacio se llena con un 0. Miremos a ver si quedó claro. ¿Cómo sería entonces este? Entonces, a ver, este sería igual, ¿cierto? Entonces ponen el 3, ponen el 1, ¿cierto? Y van a poner la coma ahí, ¿cierto? La coma está entre el 3 y el 1, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a brincar cuántos espacios? Pues van a brincar tres espacios, porque el número 1000 tiene tres ceros, ¿cierto? Entonces, se tiene que correr tres espacios. Entonces, miramos, 1, ¿cierto? 2 y 3. La coma me quedaría ahí, ¿listo? Pero, ¿cuántos espacios brinqué acá? Entonces, acá brinqué dos espacios. Es decir, eso me toca rellenarlo con dos ceros, ¿listo? Y entonces, la coma quedaría ahí al final. Quedaría 3100 y la coma al final, o sea, se puede borrar, ¿listo? Bueno, otra cosa que yo a veces hago para no enredarme, ¿listo? Es, cuando sé que la coma va a quedar corrida hacia adelante muchos espacios vacíos, ¿cierto? Lo que hago yo en mi cabeza es como poner muchos ceros, ¿sí? Y más bien, corro la coma y borro los ceros que me sobren, ¿listo? Entonces, la coma estaba acá, ¿cierto? Entre el 3 y el 1. Entonces, la voy a correr tres espacios hacia adelante. 1, 2 y 3 quedaría ahí, ¿listo? Entonces, todo lo que de ahí para allá, pues, me sobra, ¿no me sirve? ¿Sí? Entonces, lo borro, ¿listo? Sería 3100. ¿Sí está claro? ¿Cuánto les daría, entonces, el último? Entonces, el último, ¿cierto? ¿Cómo sería? El último sería... 93, 42. Sí, pero ¿cuánto da? 93, 420. 9,000. 93, 420. 9,342. No. 93, 420 daría. Entonces, yo lo que hago, entonces, escribo 9, el 3, el 4 y el 2. ¿Sí o no? Y, si quieren, pues, yo lo voy a hacer así. Voy a poner muchos ceros, ¿cierto? Y borro los que me sobran. Entonces, voy a poner varios ceros como para no perderme. ¿Listo? Esos ceros me los inventé, ¿no? Es como para no perderle. Lo que me importa ahorita es que estoy parado entre el 3 y el 4, ¿cierto? La coma está acá. ¿Listo? Ahora, la voy a correr hacia adelante. La voy a quitar de ahí. La voy a correr ¿cuántos espacios? Entonces, como es 10,000, ¿cierto? El 10,000 tiene 1, 2, 3 y 4 ceros. Estos 4 ceros me dicen que voy a correr la coma 4 espacios hacia adelante. Entonces, corro la coma, la quito de acá, ¿cierto? Y la corro 4 espacios hacia adelante. 1, 2, 3 y 4. Quedaría ahí. ¿Listo? De ahí para allá no me sirve nada, lo borro, ¿cierto? No me pierdo para no perder. 943,200. Entonces, me quedaría 934,200. 934,200. La coma al final, pues, se puede quitar, no pasa nada. ¿Listo? ¿Sí queda claro o no? ¿O alguien se perdió? No, pero me hice. ¿Sí? Sí, pero me hice claro. Bueno, espero que sí. Entonces, a ver. ¿Qué va a pasar? Pilas acá. Resulta que también podemos tener lo siguiente. A ver. Supongamos que ahora tengo 15,6. Ah, bueno. ¿A qué te refieres por un número impar? ¿Será que te refieres a que pronto fuera, por ejemplo, por 20, 25 o algo así? ¿No por 10? ¿Te refieres a eso? Ah, ok. Bien. Entonces, pilas acá. Esto que estamos viendo, esto que estamos viendo, ¿listo? Esto solamente aplica o solamente lo puedo hacer así de rápido para multiplicar. ¿Qué tiene que ver con lo que me está preguntando Natalia ahorita? Entonces, solamente aplica o solamente se puede utilizar cuando yo estoy multiplicando, ¿cierto? Por 10, por 100, por 1000, por 10,000, por 100,000. Es decir, que tenga uno, el uno, el número uno y varios ceros. Solamente aplica con esos. Para los otros toca hacer la multiplicación normal, ¿sí? Pero para, digamos que este truco de correr la coma así rápidamente, solamente aplica para estos. ¿Por qué lo estoy explicando con esto? Porque lo que vamos a hacer de aquí en adelante, muy comúnmente toca, por ejemplo, dividir o multiplicar entre 100 o entre 10, ¿sí? Entonces, la idea es que eso lo puedan hacer muy rápido, ¿vale? Entonces, pues, para lo que vamos a ver ahorita después del desayuno, es como necesito que sepan hacerlo con 10, con 5. Entonces, por eso lo estamos repasando así, ¿listo? Entonces, sí, claro, esto solamente aplica con 10, con 100, con 1000, con 10,000, con 100,000, un millón. Es decir, que tenga el uno y los ceros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que les iba a poner acá, es precisamente eso. Digamos que, supongamos que, a ver, yo tenga esto, ¿listo? Entonces, les pongo esto. ¿Cuánto es 15,6 dividido entre 10? ¿Listo? Entonces, ¿qué creen que cambia acá? Pilas porque es división, no es multiplicación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto creen que da eso? Entonces, a ver, eso me da, o bueno, eso se hace de la misma manera, pero va a haber un cambio. ¿Cuál es el cambio? Entonces, el cambio es el siguiente. La coma está acá, ¿cierto? Entre el 5 y el 6. Entonces, la lógica es la misma, solamente que la coma no se va a correr, se corre un espacio, pero ya no se corre hacia adelante, sino se corre hacia atrás, ¿listo? Entonces, se devuelve un espacio, ¿listo? Y queda ahí, ¿listo? Es decir, cuando yo divido, la coma no corre hacia adelante, sino que, exacto, muy bien, retrocede. Se devuelve un espacio, va hacia la izquierda, ¿listo? De resto, toda la carreta que vimos es igual. ¿Listo? Entonces, a ver, vuelve y juega. Si yo tengo, por ejemplo, 1.256,87, ¿listo? Y lo divido, perdón, lo divido, ¿cierto? Entre, por ejemplo, 100. ¿Cuánto les da ese? A ver, ¿van haciendo eso? Ya así lo mismo Y ya vamos a ver varias cositas A ver Gracias A ver Hagan eso si me dicen A ver como les va Esto ya ahorita lo solucionamos Entonces intenten hacerlos solitos Y ya los discutimos ¿Listo? 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 Es que no te entendí este punto Porque es que se me fue la conexión Y no te escucho a nada Un poco de voz ¿Listo? 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 Perdón, ahí le cerré el micrófono a alguien porque es que se oye mucha interferencia. Creo que alguien me habló, pero no le entendí, no le escuché bien. ¿Alguien me dijo que de pronto estaba perdido? ¿Alguien no le escuchó, profe? Ah, ok. Lo que pasa es que se me hace como la conexión del internet y no se entiende este punto. Ah, ok. O sea, no te escuché. Pero no te entendiste bien el otro, o sea, el de la multiplicación. O sea, este. Este acá. Ah, sí, lo que habíamos hecho esto, si lo escuchaste, lo entendiste bien. Cuando se corre la coma hacia adelante. Dos espacios o un espacio. Sí, pero el de la multiplicación, sí, el de la multiplicación. Vale, entonces mira, la división. Yo, o sea, lo que no entendí fue la división. Vale, entonces mira, la división se hace exactamente igual, sí. La única diferencia es que la coma no se corre hacia adelante, sino se corre hacia atrás. Es decir, se devuelve. Entonces mira este primer ejercicio. ¿Listo? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos que la coma está entre el 5 y el 6 y tú la vas a dividir entre 10. Entonces, como el 10 tiene un 0, se devuelve un espacio. Entonces la coma que estaba acá, ¿cierto? Entre el 5 y el 6 se devuelve un espacio y queda entre el 1 y el 5. ¿Listo? Entonces sería 1,56. Quiere decir que 15,6 dividido entre 10 te da 1,56. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, cuando es con 100, pues devuelve la coma a dos espacios. Y los otros, pues no los he explicado, es lo que vamos a hacer ahorita. O sea, la idea es que van haciendo estos y ya los explico yo. O mejor dicho, ya en un minuto los voy a explicar. Entonces intenta hacer aunque sean los primeritos y me dices. Sí, es solamente eso. O sea, es lo mismo, lo mismo, pero solamente es devolver la coma. Se corre hacia atrás, hacia la izquierda, en la división. ¿Listo? ¿Listo? Vale, entonces ya ahorita los voy a corregir. O mejor dicho, ya en un minuto los voy a corregir todos. Antes de que vayamos al desayuno. Entonces, hazle y vamos bien. ¿Los demás cómo van? ¿Bien? ¿Ya acabaron? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a empezar a corregirlos, a ver cómo les va. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Dice por acá que, ¿cierto? Tengo lo siguiente. Dice, 1256,87 dividido entre 100. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Listo? Para no enredarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, ¿cierto? Pues bueno, vuelvo a escribir el mismo número, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy a hacer? La coma, ¿cierto? Perdón, la coma que es que... A ver, la coma estaba acá, ¿cierto? Estaba entre el 6 y el 8. ¿Listo? ¿Qué hago? Pues la devuelvo dos espacios. La quito de acá y la devuelvo dos espacios. ¿Listo? Y entonces, deja de estar entre el 6 y el 8 y se devuelve hasta el 2. Hasta quedar entre el 2 y el 5. ¿Listo? Entonces, la respuesta sería 12,5687. ¿Listo? 12,5687. ¿Listo? ¿Sí queda claro? 12 completo y un pedazo. ¿Listo? Bien. Se devolvió dos espacios. Ahora, ¿cómo sería en esta? Bueno, esta también es fácil. Entonces, acá lo que ustedes dirían sería que esto es igual a tener, ¿qué? Pues, 6, 7, 9, 5, ¿cierto? Y la coma que estaba entre el 7 y el 9 se devuelve un espacio hacia atrás. ¿Listo? Entonces, quedaría acá. ¿Listo? Ahí quedaría la coma. ¿Y entonces, cuánto es eso? 6,795. 6,795. ¿Listo? Bien. Sigo bien. Bueno. Ahora. En este caso, que de pronto es como el raro, como de pronto los de aquí para abajo son los que de pronto pueden generar problemas porque son los que no he explicado. ¿Listo? Pero van a ver que no es nada del otro mundo. ¿Qué se hace en estos ejemplos? Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo 1 y 4. ¿Listo? La coma está entre el 1 y el 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? La tengo que devolver un espacio. Pilas acá. Pilas acá. Entonces, la devuelvo un espacio. La quito de ahí y la devuelvo 1. ¿Cierto? Un espacio. Y quedaría ahí. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? No me van a decir que eso da 14. No. Porque la coma se quita cuando queda acá al final. ¿Cierto? Pero no cuando queda al principio. Entonces, cuando queda al inicio, lo que se hace es que se pone un 0. Para que eso no quede feo. Entonces, queda 0,14. ¿Listo? Es lo único diferente. ¿Bien? Entonces, la corrí un espacio, pero pongo ese 0 para empezar. Ese 0 es de empezar. ¿Listo? Para empezar. Para que no quede 0,14, sino no dice 0,14. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería en el siguiente? Eso es como lo más enredado ahí en ese pedazo. ¿Listo? Pero el resto, pues si entendieron eso, no hay lío. Entonces, la coma vuelve y juega hasta entre el 2 y el 3. ¿La tengo que devolver cuántos espacios? Dos espacios. ¿Listo? Entonces, la devuelvo a dos espacios. Uno y dos. Y me quedaría ahí. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa? Entonces, vuelve y juega. Para que no quede eso tan feo, se pone un 0 para empezar. ¿Listo? Entonces, me quedaría 0,823. ¿Sí está claro ahí, muchachos? O alguien se perdió con eso. Es solamente que si la coma queda, o sea, si yo me devuelvo y la coma queda empezando, entonces, nada, pues me toca, digamos, pues, digamos, poner el 0 de inicio. Ahora, pilas con este que sigue, pilas con este. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tengo el 7 y el 4. ¿Cierto? La coma está en la mitad de los dos. Pero, como dice, dividido entre 100, la debo devolver dos espacios. ¿Listo? Entonces, corro la coma hacia atrás, dos espacios. ¿Listo? Entonces, uno, ¿Cierto? Y dos. Y la coma quedaría ahí. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Pues que claramente ese ejercicio no se puede dejar así. O ese número no se puede dejar así. ¿Qué se hace? Entonces, no sé si se dieron cuenta que brinqué un espacio, ¿Cierto? Brinqué un espacio que estaba vacío. Ese espacio vacío, pues también lo relleno con un 0. ¿Se acuerdan? Así como hacíamos en el otro. ¿Listo? Y el número que la coma quedaría ahí. ¿Listo? Si ustedes se fijan, se está devolviendo dos espacios. Uno, dos. Pero lo mismo, pues yo no puedo dejar ese número escrito así como coma 074. Entonces, ¿qué se hace? Pues se le pone un 0 para empezar. Un 0 de inicio. ¿Listo? Un 0 de inicio. No me vayan a decir que porque acá hay dos ceros, entonces yo pongo dos ceros acá. No porque no siempre es así. Ahí es coincidencia. Se corren dos espacios. Se devuelve dos espacios. Por ejemplo, en este que vamos a hacer acá, se van a dar cuenta que no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, a ver. Se devuelven dos espacios. Lo que también pueden hacer, o que hago yo también para no perderme, es como sé que la coma va a quedar hacia atrás, imaginariamente yo pongo muchos ceros acá. ¿Listo? Pongo la coma donde empezaba, la devuelvo, y ahí sí borro los ceros que me sobran. Entonces, por ejemplo, si lo hago así, me tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces, la coma está entre el 7 y el 4, me devuelvo dos espacios. Uno, dos. La pongo ahí, y estos ceros, que son ceros a la izquierda, pues me están sobrando, ¿cierto? Por eso no los pongo. ¿Listo? Solamente me quedo con el de iniciar. ¿Vale? ¿Sí o no? A ver. Vamos a ver. Si alguien está perdido, pues hable, diga. Profe, no entendí. Y ese pedazo, ¿vale? Falló saber. Entonces, a ver, tengo el 6, el 3 y el 3. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Pues, mi juega. Si quieren, para no perderse, pues pueden poner ceros. ¿Sí? Ceros acá. ¿Bien? Varios ceros. Y después, corren la coma, y borran los ceros que le sobren. ¿Listo? Entonces, yo sé que la coma está entre el 6 y el 3. ¿Cierto? Porque es 6,33. ¿Y la devuelvo cuántos espacios? La devuelvo 3 espacios. ¿Listo? Entonces, la quito de acá y me devuelvo. 1, 2 y 3. Quedaría acá. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que borro estos ceros que me sobran. Esos ceros no me hacen nada. Entonces, los borro. ¿Listo? El número sería 0,00633. ¿Listo? Pero la coma va al principio. Miren que va entre el 0 y el 0. ¿Cierto? ¿Por qué les digo que no se aprendan, por ejemplo, que entonces, ¿qué? Porque acá es dividido entre mil. Entonces, me quedaron tres ceros. Porque eso no siempre pasa. Eso es ahí como una coincidencia. Porque la coma solamente estaba acá. Miren cómo sería este. Para que se den cuenta que no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, a ver. Yo tengo 345,9 dividido entre 100,000. Son cinco ceros. Entonces, no es que me van a poner cinco ceros allá. No. Son cinco espacios que se devuelven diferentes. Cinco espacios. ¿Listo? Contemos. A ver. Hagámoslo. Para que se den cuenta. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el 345 y el 9. ¿Cierto? Como lo estoy haciendo yo. No sé si eso los confunde o los aclara más. Tocaría que me dijeran. Yo pongo varios ceros. Pongo muchos ceros. ¿Cierto? Y lo que me sobre, pues, me devuelvo. Los borro. Perdón. Entonces, a ver. La coma la tengo entre el 5 y el 9. ¿Cierto? Originalmente. Entonces, me voy a devolver muchos espacios. ¿Listo? Me devuelvo ¿cuántos espacios? Cinco. Entonces, miren. Uno. Perdón. Me devuelvo cinco espacios. Uno. Ahí ya cuando brinqué ese número cinco, ya está contando un espacio. Dos espacios. Tres. Cuatro. Y cinco. Y la coma quedaría ahí. ¿Sí o no? Y lo demás me sobra. Entonces, miren que acá no es que me quedaron cinco ceros. No. La coma, obviamente la tengo que quitar de acá. Ya no está ahí. ¿Cierto? Estaba acá. ¿Cierto? Y me devuelvo cinco espacios hacia atrás. ¿Listo? Entonces, la coma dejó de estar ahí. La devolví. Uno. ¿Cierto? Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y quedó ahí. Y pongo el cero de iniciar. ¿Listo? Bueno. Espero que sí. ¿Cuánto les dio este? ¿Qué tiene ese de raro? Ese tiene algo raro. ¿Qué será? ¿Sí pudieron hacer ese? A ver. En este que sí se pueden colocar los cinco cerros, Estela. Pero te quedaría, o sea, no te quedaría mal. O sea, si tú me pones los cinco cerros está mal. ¿Por qué? Porque me estás, o sea, a menos, o sea, ¿cómo lo digo? Si tú me lo pones así. Cero, cero, cero coma, cero, cero, tres, cuatro, cinco, nueve. Pues digamos que técnicamente, pues yo no te podría decir que está mal. Pero sí está, se ve muy feo. O sea, porque esos cerros ahí no están haciendo nada. ¿Sí? O sea, es cero coma, ta, ta, ta. Ahora, lo que sí está mal es que me llegues a poner la coma acá. ¿Sí? O sea, que me digas cero coma, cero, 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 cero. O sea, que me lo dejes así. Ahí sí está mal. Ahí está mal. Ahí sí no, eso sí no es cierto. ¿Sí? Entonces, para no complicarte, mejor borras los cerros que te sobran. ¿Sí? Porque lo que estás devolviéndote son cinco espacios. Mira, cinco números. La coma estaba entre el cinco y el nueve. Y tú te devolviste uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, la coma quedaría ahí. ¿Vale? Entonces, si es mejor que no, que te devuelves es los espacios. Los espacios. Ajá. Bueno. ¿Acá qué pasó? ¿Cuánto da la respuesta? ¿Qué número les da en este? Sí, me tengo que devolver dos espacios. ¿Pero cuánto? O sea, ¿qué número me queda? Sí, exacto, Rosme. Entonces, exactamente esa es la respuesta. ¿Por qué? Pilas ahí. Ahí es donde les digo que se aplica lo que de pronto uno tiene que... Que uno no... Porque, a ver, ¿cuál sería el lío? ¿Cuál sería la confusión de algunos ahí? Que me dirían, bueno, el número 803, pues en todos los otros yo muevo la coma. Pero el 803, pues ¿dónde tiene la coma? Yo no se la veo por ningún lado. Entonces, recuerden que cuando yo necesito ubicar la coma a un número que es normal, un número entero, la coma está ahí al final. ¿Listo? Al final. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Como la coma está al final y dice que están dividiendo entre 100, pues la tienen que devolver dos espacios. Entonces, la coma la quitan de ahí y la devuelven. Uno, dos. Y quedaría acá. ¿Listo? Y entonces, esto me da 8,03. ¿Listo? ¿Sí está claro? Bueno, ahí ya acabamos como toda esta parte. Entonces, quiero saber si alguien está perdido o si todo está claro. Háblen, aunque sea esta vez, y me dicen sí y no. Ya vamos a cambiar de tema totalmente. Profe, todo está claro. Gracias. Bueno. Entonces, a ver, si todo está claro y todos están bien, ¿cuál sería la prueba de fuego? La prueba de fuego es que me hagan la siguiente pregunta. Miren que no es una pregunta difícil, es solamente de ver si entendieron. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a usar mucho, mucho ahorita. Entonces, ahorita en lo que vamos a ver en el tema que sigue, es muy común que les salga, por ejemplo, pues les podría quedar, por ejemplo, esta pregunta. A ver, no la van a soplar. La van a pensar cada uno y ya la socializamos. Pero piénsenlo un momentico. ¿Cuánto es 4 dividido entre 100? De manera muy rápida. ¿Listo? Entonces, a ver, 30 segundos para que lo piensen todos. No vayan a decir. No mire. No mire No mire. No miremos. Entonces, ¿ya lo pensaron? A ver, ¿cuál sería ahora sí entonces la respuesta? Eso lo vamos a usar mucho ahorita. Vamos a ver si le pegaron el perro, pues. Ajá, muy bien. Exactamente. Entonces, sí. ¿La respuesta cuál es? Pues si ustedes tienen el 4, lo que uno hace es decir... ¿Cierto? Tengo... Perdón. Si me doblengo esto, por acá, por otro lado. A ver. Si tengo el 4, ¿cierto? La coma está al final. ¿Qué va a pasar? Que la voy a devolver dos espacios. ¿Cierto? Entonces, la quito de acá, ¿cierto? Y la devuelvo. Uno, dos. Quedaría ahí. Pero entonces, vuelvo y juega. Ese espacio que brinqué, lo relleno con un cero. Y este, perdón, y este de acá, pues, le pongo otro cero. ¿Listo? Y entonces me daría cero coma cero cuatro. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. Pilas con eso, porque eso lo vamos a usar ahorita. Bueno, entonces, si todo está bien, si no hay dudas, si hasta ahí está claro. Entonces, si les parece, pues salimos a la pausa. Volvemos a las once y media. Y vamos a ver ahorita, digamos, a las once y media, un tema, digamos, que es muy importante, muy, muy importante, que se llama porcentajes. ¿Listo? Entonces, nada, pues, la idea es que le echen ganas ahorita, traten de tomarse un tinto, a ver si se despiertan, y ahorita continuamos. ¿Listo? Entonces, nada, entonces nos vemos ahorita a las once y media, ¿vale? Ok, hagamos la pausa ya. Una hora, once y media. Profe, ¿qué pena? Dime, dime, te escucho. Es que yo me ingresé a la clase hasta las nueve y como las nueve y diez, nueve y cuarto, porque hasta ahora llegué a trabajar. Me quedo faltando. No más alcanzaron a ver lo de los ejercicios de logaritmo. Acabaron de ver eso. No, 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 eso lo vimos la vez pasada, sino que ahorita se me brinco. Sí, pero eso, o sea, que únicamente vimos, acabaron de ver, fue la porcionalidad. Sí, vimos lo de la regla de tres, todo lo mismo que le decía Natalia, lo de la regla de tres directa y la regla de tres inversa. Digamos que ahorita cuando vayamos a trabajar lo de porcentajes, que es lo que vamos a seguir haciendo ahorita, vamos a utilizar eso y de pronto pues ahí les puedo medio explicar un momentico, a las dos. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo ideal sería que como la clase la estamos grabando, entonces trates de... Verlo en el video. Sí, exacto. Verlo en el video. Verlo en el video.